Un segundito, que es que tarda un peli. Ahora. Vale, pues voy a empezar yo. Me gustaría que de este taller, no sé si tenéis todos el micro en silencio, sino corta ponerlo, ¿vale? Porque creo que se acopla. Vale, la idea de este taller es mostraros un poco cómo entendemos nosotras a los perros como educadoras caninas y a ver si podéis sacar algo de información que a lo mejor nos habéis planteado antes o algo así, ¿vale? Si no veis mi pantalla, está compartida, ¿todo bien? Bien, vale. Y con confianza, ¿vale? Nos gusta poner o nos gusta ver al perro desde cinco puntos de vista diferentes. Por un lado, la herencia genética, que significa de dónde vienen. Por otro lado, perdonad mi voz, ¿vale? Estoy muy malita de la garganta. Estoy, voy a intentar aguantar hasta el final, pero a lo mejor se me quiebra un poco, ¿vale? La filosofía individual. No todos los perros son iguales, ¿vale? Hay diferentes colores, tamaños, razas, pero esto hace que les tengamos que tratar de forma distinta. Bueno, como animal altricial. No sé si sabéis lo que significa, pero bueno, lo vamos a ver. Como animal de manada, que implica que necesita comunicarse muy bien y veremos cómo lo hacen. Esto lo va a hablar mi compañera Pato. Y finalmente, desde la perspectiva emocional. Vale. La herencia genética. Yo creo que si tuviéramos que pensar en alguna especie salvaje que nos recordara a los perros, creo que la mayoría pensaríamos en los lobos, ¿no? Podemos decir que disponen los lobos y los perros disponían las destrezas necesarias para ser buenos cazadores. Y todavía tienen esa perspectiva, ¿vale? Es algo que tenemos que tener siempre presente. Se ha mantenido constante en ellos y aún ahora siguen teniendo esa perspectiva. Y esto hace que los perros sean súper buenos y pervivientes, ¿vale? La visión del cazador se ha desarrollado de forma que pueda ver cualquier cosa que pueda ser comida. No ven detalles ni colores. Si se mueven puede ser comida. Los ojos ven los movimientos, por pequeño que sean, y lo hacen muy rápido. En cuanto la visión detecta ese movimiento, va el cerebro, esa información. El cerebro carga el cuerpo de adrenalina y en especial las patas, lo que hace que el perro se mueva. Esto genera un estrés temporal, ¿vale? En el mismo momento que se detecta el movimiento, los ojos envían una señal al cerebro y están las patas para que se muevan en esa dirección. No es algo que elijan, ¿vale? Es algo que es así, porque ellos son así. Esto puede pasar con bicis, otros perros, gatos. Llama la atención de la vista del perro. Por eso es tan fácil que los perros se sesionan con ardillas, con gatos, porque se mueven muy rápido. Pero no solo eso, sino también los palos y las pelotas. Y por eso es tan, tan fácil que los perros vayan detrás de la pelota. No es que les guste, es que no pueden evitarlo, ¿vale? La consecuencia que tiene esto es que los estresa temporalmente. Pueden ser gatos, ardillas, lo que queramos. Porque cuando algo se mueve, el sistema, o sea, lo que he dicho, ¿no? Que el cerebro dice que les manda un mensaje a las patas para que se muevan. Como nota de esto, me gustaría añadir que cuando hay un aumento significativo del estrés, todo el azúcar va a los músculos para que se muevan. No queda para el cerebro. Y esto hace que no pueda generarse un aprendizaje, ¿vale? Por eso, herramientas como el conductismo muchas veces no llegan a funcionar. Porque si el perro está cargado de estrés, en ese momento no puede aprender nada. Los perros son fisiológica y hormonalmente muy parecidos a nosotros. Si nosotros estamos en un momento de mucho estrés, antes de un examen, en un momento difícil, es muy difícil que aprendamos. El estrés no es malo en sí, ¿vale? Se necesita para actividades normales, pero hay actividades que producen un extra. Bueno, puede ser un juego con otros perros, conocer un lugar nuevo, preocuparse, tener miedo, defenderse, sentirse amenazado, guardar o esconder algo. Un pico de estrés, para que os hagáis una idea, un pico, tarda entre dos y seis días en bajar, dependiendo del nivel del estrés y del estado emocional en el que esté el perro. A la adrenalina, además de eso, le sigue el cortisol, que tarda muchísimo más en bajar. Desde que deja existir un estrés crónico, pueden pasar entre nueve y diez meses en que baje todo esto. Y las consecuencias de esto, a medio y largo plazo, son problemas con los jugos gástricos, diarrea, vómitos, problemas con la hormona antidiurética, el PIS, el sistema inmunitario, cosas de alergia, de problemas de piel, problemas en las hormonas sexuales, que los perros se enfadan, que lo primero que se pierden son la falta de habilidades sociales y no pueden aprender. Por eso, y esto me gustaría dejarlo muy claro, el máximo de veces en el que se puede producir un estrés puntual debería ser dos veces por semana, aunque es preferible evitarlo y con tiempo para recuperarse, para bajarlo. Voy a seguir con la fisiología individual, luego si queréis, si tenéis alguna pregunta, lo vemos. Hay cosas comunes para todos los perros, son comunes y básicas, que pueden ser la comida, agua, descanso, evacuación y contacto social. Me gusta incidir en esto que la comida es imprescindible para todos los seres vivos. Con esto quiero decir que con la comida yo no soy partidaria de jugar en ningún momento, es algo que es necesario para la vida. Los perros tienen que saber que no pueden temer por su comida, no pueden tener miedo, no pueden tener estrés al comer. Hay muchos perros que llegan con su pasado, que no les han dado de comer, pueden tener muchos problemas con esto. Y nosotros debemos tener cuidado. También los perros tienen instinto de supervivencia, cazan, se defienden, habilidades sociales. Y por ser animales de manada, vivan juntos, siempre evitando el conflicto. Otra cosa es que sepan cómo hacerlo o que lo hagan de una forma o de otra. Esto Patri lo va a explicar luego bien. Pero siempre van a intentar evitar el conflicto y sobre todo con la familia con la que viven. Sin embargo, hay muchos tamaños, colores, formas. ¿Por qué pasa esto? Los perros existen desde hace muchísimos años, pero hace poco, unos 5, 10, 15.000 años, es cuando se empezaron a especializar la cría de perros. Y se filtraron por lo que hacían bien y por lo que el humano necesitaba que hiciera. Tenemos distintos grupos. Los perros de caza, que seguramente muchos tengáis o conozcáis. Sus habilidades son perseguir, rastrear, cavar, cazar, indicar dónde está la presa y puede ser de uno en uno o en grupos. Tipos de estos perros, los perrier, los schnauzer, cazan y matan ratas. Es su trabajo, ¿vale? Eso hace que tengan que ser muy testaridos. Los perros de agua que encuentran animales disparados en el agua, los terranoba que sirven para arrastrar desde pesca, los pointes, setes, se congelan para indicar dónde está el ave. Se pueden quedar así horas, ¿vale? Los sabuesos que persiguen a la presa con carreras rápidas y línea recta. Galgos, por ejemplo. Sus pulmones funcionan muy rápido, pero no les va bien andar mucho, ¿vale? Son de carrera de sprint, pero no de andar horas y horas por el monte. Los bigels siguen rastros. Con muestra de esto, me gustaría enseñaros un vídeo, ¿vale? A ver si lo podéis oír. Son pointes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Gracias. Vale, ya lo paro, que luego ya, perdón. Vale, tenemos los perros de pastoreo que cuidan animales domésticos, cabras, ovejas, vacas, cada perro a un tipo distinto, ¿vale? Según su tamaño, pero esto puede ser, o sea, esto puede hacer que también cuiden a los miembros de la familia, ¿vale? ¿Eh? Son sociables, son cuidadosos, siempre están alerta. Dice, la gente dice, los border collies son súper nerviosos. No, es su trabajo, de nuevo digo, y es que, o sea, tienen que estar siempre alerta y se quieren ocupar de todo. Y todo depende del método de pastoreo. Ejemplos de esto tenemos los border collies, que se usan para ovejas o se usan actualmente, o sea, suelen dar vueltas alrededor del ganado y también de las personas. Los perros de montaña, como el bollero de verma, que protegen frente a animales salvajes, si sienten que la manada es amenazada, la van a defender. Y los de patas cortas, como los corgis, que trabajan pellizcando la pata del ganado. Son muy persistentes y testaruros. ¿Qué problemas nos puede acargar esto? Que también lo hagan con los niños y con los corredores. Tengo un vídeo de un corgui, vamos, de unos corguis, para que veáis cómo es. Son de patas cortas para que el ganado no les pueda pisar, ¿vale? Son muy ágiles. Y pellizcan las patas del ganado. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Y luego tenemos los perros de guardia, ¿vale? Que también son bastante conocidos. Protegen, por ejemplo, si están solos en el jardín o lo que tengan que proteger. Entran en modalidad de defensa más rápido quizás que otros tipos de perro. Gruñen, por ejemplo, si les fuerza a hacer algo que no les gusta, si se les quita la comida. Algo que me gusta decir de estos perros es que son grandes y les cuesta tiempo crecer. Sus músculos también son grandes y son perros con los que especialmente no se debería hacer obediencia cuando son jóvenes, ¿vale? Porque hay que tener cuidado con esto. Conclusiones a esto. ¿Por qué digo todo esto si decimos todos vivimos en la ciudad, yo no tengo vacas, yo no tengo ovejas? ¿Por qué? El comportamiento de los perros depende del tipo de trabajo para el que nosotros los especializamos. Queramos o no lo llevan genéticamente. No podemos castigarles o reñirles por ello. Tenemos que aceptarlo y aprender a gestionar. Y me diréis, vale, pero yo tengo un corgi y yo necesito vivir con él. Pues a lo mejor el corgi no lo podemos llevar a una maratón si se pone nervioso. A lo mejor tenemos un yosai, los yosais se utilizan para cazar ratas, son unas auténticas máquinas de matar ratas, ¿vale? A lo mejor si nos vamos al pueblo, a casa de la abuela y hay muchas ratas, tenemos muchos ratones, tenemos que entender que en esa situación esté más nervioso. Las razas están hechas para determinados fines, tienen limitaciones y no se les puede obligar a hacer cosas que vayan en contra de su constitución física, ya que esto les puede ocasionar dolores, molestia y mucho sufrimiento que no veremos hasta pasado el tiempo. Son muy, o sea, sobreviven a un montón de cosas los perros, un montón de cosas que les hacen, ya lo sabemos, ¿vale? Un ejemplo es que hay razas a las que no les viene bien sentarse, por ejemplo los abuesos, no sé si habéis visto algún galgo sentarse, yo rarísima vez, la forma de las patas hace que sea muy difícil que se sienten, es antinatural y les causa dolor. Así que cuidado con no abusar de esto, ¿vale? Y bueno, como he dicho, los perros grandes tardan más tiempo en desarrollar su musculatura y hay que tenerlo en cuenta a la hora del paseo. Me gustaría mostraros un vídeo más allá de las razas, si me deja esto. A ver, vale, este vídeo lo grabé en un parque normal de Madrid, bueno de Rivas, y hay dos galgos que están paseando, ¿vale? Pero un galgo solo tiene una pata. Entonces, el pobre galgo, o sea, el galgo que tiene las cuatro patas va caminando normal y corriente, pero el pobre galgo que tiene tres va intentando seguir el ritmo del otro como puede. Vamos a tener cuidado con esto, ¿vale? Si tenemos dos perros, uno grande y otro pequeño, hay que atender a las necesidades de los dos. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. No os veo a todos, pero podéis desilenciar el micrófono, ¿alguien? ¿No? Ninguna duda. Una pregunta, es una pregunta, pero no es del contenido. ¿Esta presentación luego la vais a compartir? Entiendo yo que sí. Vale. No quiero que os quedéis con toda la info. Nuestro único propósito es abriros un poco la mente de algo que a lo mejor no os habríais planteado hasta ahora, ¿vale? Este es solo el principio. Luego la parte de patria es más práctica. La mía es un poco más práctica. ¿Vale? ¿Alguna cosita así más? ¿Vale? Pues sigo. Vamos a que los perros son animales artificiales. Para mí, esta es una de las partes más importantes de toda la educación canina. Tenemos dos tipos, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es un animal artificial? ¿No? Vale. Los humanos somos animales artificiales. Un animal artificial es aquel que al nacer no tiene todas sus capacidades. Necesitan un proceso largo de aprendizaje para poder madurar. Y van desarrollando sus capacidades con el tiempo y con el aprendizaje. Aprendizaje, cuando digo aprendizaje, me refiero a aprendizaje de la vida. A gestión, a experiencias, a equivocarse y aprender, ¿vale? Ese tipo de cosas. Lo que hacemos nosotros, los humanos. Y los animales precoces son los que al nacer pueden ver, oír, andar y realizar funciones del individuo adulto. Casi desde que nacen. Animales artificiales tenemos las aves. No sé si todas. Pero bueno, las aves, canguros, los perros y los humanos. Y animales precoces, cabra, jirafa, caballo, hipopótamo, por ejemplo. Y aquí entro en la parte más importante. Como he dicho, fisiológicamente y hormonalmente, los perros se parecen mucho a nosotros. Y como animales artificiales, no nacen con todas sus capacidades. Entonces pasan por una serie de etapas. Tenemos la etapa neonatal. Va de los cero a los dos meses. Las características. Es una etapa en la que la intervención por nuestra parte debería ser mínima, sino nula. Si está la madre, nula. Están 100% orientados a su madre. Capacidades de esta etapa. Empiezan a desarrollar los sentidos. Empieza la propriocepción. La propriocepción es el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Empiezan a registrar los estímulos del entorno más cercano. Necesidades. Atender a su llamada para sentirse seguros. Muchos perros con ansiedad por separación. Muchos perros que no se pueden quedar solos en casa. Probablemente esta etapa no la pasaron con la madre. O probablemente la pasaron con una familia en la que no les hacían ni caso. Lloraban, lloraban y no les hacían ni caso. Necesitan muchísimo contacto físico. El contacto físico, que lo repetiremos hasta la saciedad y Patri lo explica luego súper bien, no significa acariciar. No significa hablar. Significa estar dispuestos ahí para que si el perro quiere, venga a nosotros y tenga ese contacto mínimo. Ese se queda y hace un buff y se queda a nuestro lado y descansa completamente y se duerme o se tira un pedo. Ese tipo de cosas está tan relajado que ya está. El descanso en esta etapa es de unas 22 horas. Necesita un entorno tranquilo y seguro y estar con la madre y hermanos. Ya sé que esto es muy difícil, pero bueno, es necesario para que la pasen bien. Incapacidades en esta etapa. Autocontrol, concentrarse. No tienen control de espíritus, ninguno. Fernández se les estimula. Quedarse solo y aprender rápido. El control de espíritus no se gana hasta mucho más adelante, ¿vale? Los humanos tampoco hacemos píspora del pañal, ni controlamos los espíritus, es lo mismo. Y viendo esto, os voy a poner un vídeo y me gustaría que me dijerais de todo esto lo que vemos en el vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a poner un vídeo y 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 vamos a poner Gracias. 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 Vale, decidme. O saco voluntario. Es que yo particularmente lo veía muy entrecortado, ¿eh, Marta? ¿Sí? Sí, lo veía muy entrecortado, no veía bien las imágenes. No sé al resto si le ha pasado. ¿Os ha pasado a todos? Sí. No había hecho la imagen. Sí. Se veía lento, muy lenta la imagen, con la cámara lenta. Sí, se cortaba mucho. Voy a quitarme la cámara y lo intento volver a poner, a ver si así va mejor. Si no, paradme. ¿Mejor? Sí, mejor, Marta. No. 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 Vale, ya habéis visto. Me han sacado que Sara no puede decir nada. ¿Una pregunta? ¿Hola? Sí. Bueno, no es pregunta. Es que en mi caso se corta el vídeo en el mismo sitio. Escucho cómo gruñe y cómo a raíz hay como un bocado, pero no veo por qué o qué es exactamente la razón del gruñido. Vale. Ahí, ahí está bien. Venga, voy a intentarlo por tercera vez. Ay, pobre. Vale. Vale. Ya habéis visto. ¿Qué ha hecho? ¿Que le ha mordido? Pues yo lo que veo es que de alguna manera está marcando unas pautas y hay un momento en el que pone límites. No sé lo que yo interpreto. Sí, claro. Para mí es eso también un límite. Es que al final es como si los perros, los bebés, es como si fuesen también niños pequeños. Entonces hay que marcarles unos límites. Y la madre le está diciendo, es mi momento, déjame. Exacto. Y he visto también que son, es como los bebés, me recuerda a todos se lo llevan a la boca y se dedican a morder. Le están saliendo los dientes. Entonces es como que necesitan los perritos cuando son bebés, todo morder, morder y venga a morder y venga a morder. O sea, es como, me recuerda muchísimo a los bebés. O sea, es cuando cogen las cosas, se lo llevan a la mano y luego se lo llevan todo a la boca. Como una forma de experimentar y observar el mundo que les rodea. Eso justo lo veremos en la siguiente etapa, que es mucho más importante. Pero sí. ¿Nadie más? Que son una monada. Como veis, el sitio está acercado, ¿vale? Para mí está en un sitio muy abierto. Esto, si la madre hiciese la madriguera en un entorno libre, seguramente la hiciese bajo tierra o en un sitio más recogido, donde el calor se resguardará más y todo esto. Pero si veis, los cachorros no se mueven, prácticamente. O sea, no se separan de la madre. ¿Cuánto? ¿30 centímetros? ¿Medio metro? Nada más. Cuando tenemos perretes en esta etapa y también en la siguiente, son muy bonitos, nos encantan, solemos cogerles, besarles, abrazarles. La madre está ahí y ya está. O sea, se ofrece para el contacto. A ver cómo aquí. Si podéis ver, este es el contacto del que hablamos. Únicamente, ¿vale? Este contacto. Este es el que los perros necesitan. La madre no les lame, no les lleva de un sitio a otro, no les mueve. Se ofrece para el contacto. ¿Vale? ¿Sigo con la siguiente etapa? Vale, la etapa oral, que es lo que comentabais. Va de los dos a los tres meses. Es una etapa que, como características, tiene la boca. Empiezan a despetarse. Empiezan a explorar y predisponerse a conocer lo que les rodea y el juego es más cuerpo a cuerpo. Cuando digo lo que les rodea, me refiero a dos, tres, cuatro metros de la madre, no más. ¿Vale? Capacidades. Aprendizaje psicomotriz, ya lo tenían un poco en la anterior etapa, lo habéis visto en el vídeo. Pero este es más ya de más movimiento. Comienza a controlar la fuerza de la mandíbula, si les dejamos. ¿Vale? Empiezan a registrar dolores, texturas, ruidos. Empiezan a tener más autonomía y a reconocer el entorno más cercano. Necesidades de esta etapa. Conocer el entorno inmediato. Inmediato. Inmediato es una habitación, no la casa entera. Necesitan mucho contacto físico, como el que hemos hablado. Descubrir el mundo con la boca. Un entorno tranquilo, seguro y reducido. Mordisquear, sobre todo objetos naturales. Y descanso para asimilar lo aprendido. Mucho descanso. Siempre todo lo que aprendemos lo asimilamos durante el descanso. Nosotros también, ¿vale? Cuando digo mordisquear objetos naturales, los cachorros suelen mordisquear todo lo que encuentran a su paso. Si no queremos que mordisqueen la zapatilla, no la dejemos en medio. Porque, bueno, sigo. Incapacidades en esta etapa. Alejarse del referente. No tienen autocontrol emocional ni físico. Autonomía. No tienen concentración. Siguen sin tener control de esfínteres. Podemos dejarle un empapador en el baño, por ejemplo, y que lleguemos y el salón es quemado. No tienen control de esfínteres, ¿vale? Si se les estimula no saben frenar. Cuidado con esto. No son capaces de quedarse solos y no pueden registrar mucha información si hay estímulos, si hay demasiados estímulos. Si no pasan bien esta etapa, la etapa de la boca, nos podemos encontrar con perros que engullan todo lo que se encuentran por la calle, que no controlan la mordida a la hora de comunicarse con otros perros, que ladran mucho, por ejemplo, que destrozan cosas cuando nos vamos de casa o que destrozan cosas en todo momento. Este tipo de problemas los podemos tener si no han pasado bien esta etapa. Voy a poner unos vídeos, son de Patrick, de unos cachorros muy majos, para que veáis a lo que nos referimos. Este es el juego, ¿vale? Como veis con la boca. Aquí nosotros no tenemos que hacer nada. O sea, nada. Ni meternos, ni decirles, ni qué bonito. Ellos están experimentando con ellos mismos. Por eso es tan tan importante que si es posible, esta etapa la pasen con los hermanos. Porque ningún otro perro va a jugar con ellos así. Si veis este juego es de no moverse del sitio. ¿Vale? Es un juego únicamente con la boca. Lo que hablaba de morder todo. Es habitual que los cachorros en esta etapa nos tengan las manos mordidísimas. Si habéis tenido cachorros en esta etapa es horrorosa porque nos dejan las manos fatal. ¿Alternativas a esto? Cosas naturales. Esto no se ve, ¿no? ¿Está parado? A ver, un segundo. Esto no me había pasado. Bueno, ¿veis lo que está mordiendo el perro? Es un asta de ciervo. ¿Vale? Si nos pasa esto y no tenemos nada con que suplirlo, podemos ponernos un guante en las manos. Ya está. Pues tampoco se ve el vídeo. Voy a intentar enseñaroslo fuera. Es que no sé dónde lo tengo. Aquí. No lo tengo. Este. No. Este, a ver, si así se ve. No. ¿Lo veis? Sí. Vale. Sí se ve. Cosas naturales es esto. Palos, hojas. Tenemos que estar a gusto con lo que les pongamos. Yo no me preocuparía porque se tragaran nada. Son cosas naturales. Pero no le pondría una piedra que se pudiera meter en la boca, por ejemplo. Pero bueno, si no lo sentimos a gusto, ponemos hierba, ponemos musgo, ¿vale? Que es más inocuo. Pero así es como ellos experimentan, destrozando las cosas. Ahora vamos a tener la casa un poco llena de palitos durante una temporada. Una cosa me gustaría decir, las etapas son recuperables, ¿vale? Si un perro no ha pasado por ciertas etapas o creemos que no o no lo sabemos, podemos hacer esto también con ellos. Yo todavía llevo siete años con mi perra y todavía tiene palos y se los subo de vez en cuando. Hay que cambiarlos, eso sí. Vale. Nosotros, de hecho, perdona Marta, nosotros de hecho estamos ahora haciendo eso con Batch y está muy bien, ¿eh? Sí. Está funcionando, ya no hay un poquito de tiempo, sí, pero estamos ahora con esta etapa de la boca, que nos lo comentó el otro día Patrick, y está muy guay. Qué guay. Solo te quería decir, ya funciona, está muy bien. Perdona, Marta. ¿Marta? Sí. Soy Marta también. Mira, mi perro es Gustavo, ¿vale? Ya tiene 18 meses, me parece, y esa etapa debió ser que no la tuvo, ¿vale? Y es verdad que Patricia, una vez que vino aquí, nos dijo que le tendríamos, pues, eso, que dar palos, piñas, para sustituir, pues, que nos mordiera a nosotros. Pero le da igual, o sea, tira el palo y otra vez hacia los brazos y nos tiene machacados porque es un perro que pesa ya 60 kilos y ya no sabemos qué hacer con él porque pasa, pasa de los recursos que le damos, ¿sabes? Pues, está un segundo, lo tira y otra vez a nuestros brazos, sobre todo a mis brazos, ¿sabes? Es a mí a la que más se me tira. Ahora, ¿habéis probado a sujetar el palo vosotros? Sí, 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 sí. Bien, pues, esto va un poco, que por eso expliqué lo del principio, vamos, para mí, sin conocerle y sin saber, un poco quizás el estrés que se le pueda producir o que a lo mejor le produzcas tú en este caso por determinadas cosas. Yo ahí empezaría movimientos súper calmados en casa, no mover mucho los brazos, a lo mejor porque va a los brazos. Sí, sobre todo va a los brazos, pero a lo mejor yo estoy sentada y viene y se me tira encima para morderme, yo no sé si es porque quiere jugar o qué. Y cuando estamos en el campo siempre me lo hace al volver para casa, pero al volver para casa, aunque haya jugado con otros perros, venga cansado, de repente se me tira, pero es que es muy bruto. Y de verdad, tengo los brazos machacados, o sea, horribles. Y ya no sé qué hacer. Hay muchos perros que tienen la tapa de la boca bloqueada y es muy difícil que se les desbloquee. Yo lo de los palos seguiría haciéndolo, nunca los he cogido, o sea, nunca se ha puesto tranquilamente a mordistearlos. Sí, 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 se los trae a casa, se los traigo yo y va alternando el palo con mis brazos. Cuando llegamos a casa los destroza, porque además los deja como con miguitas, pero sí, sí, sí que se los trae. ¿Y siempre lo hace cuando vuelve a casa? ¿Siempre de todos los paseos? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto duran? Sobre todo conmigo, ¿eh? ¿Y cuánto duran los paseos? Bueno, puede durar una hora. Pero además te digo, además te digo de jugar incluso con otros perros, de venir cansado. Vale, hay muchos perros, los perros utilizan la boca como las manos nosotros. Los perros hagan el estrés a través de la boca. Para mí, si me dices eso sin conocerlo, diría que esos paseos son muy largos y muy estresantes para ellos. Entonces vuelve con mucho estrés encima y lo descarga con tus brazos. Ya, pero cuando también hago paseos más cortos porque tenga más prisa yo para volver a casa, da igual. O sea, es que me lo hace igual. Entonces debe ser que está estresado todo el día porque claro. Bueno, habrá que revisar eso. Ya, es que lo que me dice mi marido es que solo me lo hace a mí y a Patricia, la niña. Vale, cuando terminemos todo, de toda la charla, a ver si de lo que vamos a decir y sobre todo de lo que va a decir Patri después, algo ves que haces, que podríais cambiar. Vale, vale, genial. Vale, muchas gracias. Si crees que lo de la boca puede ser porque tiene esa etapa bloqueada o porque tiene mucho estrés y lo saca con la boca. Vale, vale. Mi perra lo hacía muchísimo. Ahora ya simplemente coge, cuando está muy estresada, coge lo que sea con la boca y se lo mantiene en la boca y ya está. Es una perra portadora, pero ya no me destroza los brazos. Ya antes sí lo hacía. Vale. Vale. Muchas gracias, Marta. Etapa de socialización, tres, cuatro meses. Sigo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o esperamos al final. Vale, pues sigo. Etapa de socialización, ¿qué es los tres, cuatro meses? Características. Empieza la importancia del paseo, empieza la socialización. Ya tienen menos dependencia de la madre si vivieran en un entorno más libre y están predispuestos a conocer cosas nuevas. Capacidades, tienen más empatía, mejor concentración, mayor interés por las cosas nuevas, más interacción con el entorno. Ya no se queda solo en los tres, cuatro metros, sino que van más allá. Cuidado con esto, ¿vale? De forma muy, muy progresiva. Tienen más control de la boca y mayor control de espíritus. No quiere decir que lo que hagan completamente. Hay muchas veces... Marta, se ha ido la presentación. No me digas. Sí, yo al menos no la veo. Yo sí la veo. No. Yo sí la veo. Ahora, ahora ya me sale. Era yo. Vale. Cuidado con el control de espíritus, que a todos nos preocupa mucho si tenemos cachorros. Por mucho que premiemos al perro mear en la calle, por mucho que queráis hacer lo que queráis hacer, hasta que el perro no tenga control de espíritus, nunca va a mear en la calle. Y nunca va a hacer pis en la calle si no se siente seguro en la calle. Porque ninguna gacela va a hacer pis cuando le persigue un león. Es decir, perros muy inseguros a lo mejor no hacen pis hasta que llegan a cierto punto. Un perro debería hacer pis casi nada más salir de casa. Si no lo hace casi nada más salir de casa, es porque no tiene el entorno asegurado y hay que revisar cosas. Eso. Sería dejo. Necesidades. Conocer a otros perros muy poco a poco. Muy poco a poco. Asegurar el entorno de forma muy progresiva. Y cuando digo muy progresiva, a lo mejor el primer día solo salimos al rellano. El segundo día, a lo mejor bajamos al portal. Y el tercer día, a lo mejor abrimos la puerta del portal. Y no hace falta más. Si cometemos para mí el error de ir demasiado lejos, hace que el perro no asegure bien ese entorno. Y esto también lo comentará Patri bastante bien. Necesita mucho descanso para asimilar todo lo aprendido y tiempo para observar, olisquear, mordisquear y registrar cosas. Si no es un cachorro súper excitado, irá muy lento y debemos dejarle a la hora de salir de casa. Si no quiere salir o si sale, asoma la cabeza y se quiere volver a meter, hay que respetarlo. Y tenemos que ser un buen referente de calma. No, venga, vamos, salimos todos a la calle, todo para arriba, qué día en fiesta. Eso no es calma. Y eso les excita a cualquier, todo lo que les hablemos, todo lo que les toquemos en exceso. Es ruido que hace que no vayan a aprender cosas, otras cosas que necesitan. Incapacidades. Concentrarse si hay muchos estímulos. No tienen autocontrol y concentración en tiempos muy largos. No tengo vídeo de esto. Propiocepción de los 5 a los 8 meses. Empiezan a ver lo que es su cuerpo. Características. Buscan desafíos físicos, juego cuerpo a cuerpo, son muy intensos, están muy orientados a perros y tiran mucho de la correa. Es temporal, ¿vale? O debería ser temporal. ¿Podemos tener un perro de 2 años que acaba de llegar a casa y que esté en esta etapa? Sí, perfectamente. Buscan interactuar con el entorno y empiezan a perder la licencia de cachorro. ¿Y qué significa esto? Que otros perros que a lo mejor antes no les ponían problema, ahora les empiezan a regañar. No pasa nada, ¿vale? No es dominancia, no es nada. Tienen que aprender. Y si puede ser de perros adultos, mejor. Capacidades, aprender habilidades sociales, aprender de perros adultos y relacionarse con otros perros. Necesidades, aprender a relajarse por ellos mismos, conocer los límites de su cuerpo, descanso, interacción con todo tipo de perros, juego con perros sueltos, sueltos todos, que se ponga fin a su juego. Y referente de calma, debemos ser con mínima intervención. Cuando digo que se ponga fin a su juego, normalmente si hay perros adultos lo ponen fin, ellos no dan más. Si tenemos que ponerlo nosotros, no significa estar a 50 metros y llamarle y armar un tijostio. Y ya ven aquí, no vamos. No, nos acercamos con calma, ponemos la correa en el arnés y nos llevamos al perro. Ya está, no hace falta montar, no pasa nada, ¿vale? Incapacidades. Autocontrol en presencia de otros perros, controlar el cuerpo, controlar el tiempo de juego, juego tranquilo y presentarse de forma educada. Perros que no han pasado bien esta etapa, cosas que podemos ver. Perros que en vez de rodear una valla, la saltan sin mirar a dónde van, haya lo que haya detrás. Perros que hay un agujerito así y son así, intentan meterse. Perros que por casa van con la cola tirándolo todo, ¿vale? Perros que no se dejan oler, este tipo de cosas. Y el juego que hay aquí, a ver si se ve, ¿lo veis? Sí. Vale, no sé por qué se ve tan lento. Bueno, lo siento, os lo pasaremos si no. Es este tipo de juego, ¿vale? Se ve muy despacio. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Se ha parado. A ver si puedo recuperarlo. Esto. Juego con la boca todavía, ¿vale? Pero no es el mismo juego que en el otro caso. No es juego a correr, es que casi se quedan también en el sitio, pero se levantan, todo esto, ¿vale? Es necesario que pasen por esto. No se están haciendo nada, no está pasando nada. Etapa del despertar sexual. Ya solo quedan tres. Es una etapa, cuatro, tres, no sé. Es una etapa menos complicada para nosotros, el despertar sexual. El juego ya es más en forma de carreras. Están muy centrados en los olores. Y los rituales de presentación son largos. Paciencia, ¿vale? Todas las etapas empiezan y acaban en algún momento. Son temporales. Capacidades. Acercarse a perros de forma moderada, más que antes. Dejarse oler si han pasado bien la propia excepción. Mayor autocontrol. Necesidades. Dejar que se presente a otros perros con paciencia. Hacer curvas de seguridad, que si no sabéis lo que es, lo veremos en el taller. Oler a perros y personas, todo lo que puedan. Y darles tiempo para registrar valores en la calle. Dejar oler no significa incitarle a oler, ¿vale? Es darle la posibilidad. Nosotros vamos a estar ahí siempre, como dije al principio, como referente. Y para brindarle las oportunidades y que el perro las coja y aprenda de ellas, os equivocen. ¿Vale? Todo es aprender. Se pueden estar tres horas dando vuelta a un palo, a un árbol, marcándolo 50 veces. Son perros que meten la cabeza en el culo del otro perro para oler. O que viene una visita a casa y le meten el hocico en la entretierna, ¿vale? Bueno, pues lo necesitan. Incapacidades. No pueden desconectarse de los olores y no se dejarán oler si no pasaron las etapas anteriores. A ver si se ve el vídeo bien. Como veis, es Willy el perro que se está dejando oler y hay otro perro más jovencito. Si veis el movimiento de cola, es muy rápido, ¿vale? Como mucha excitación. Huele, le lame, le vuelve a oler, mete la cabeza debajo, ¿vale? Es un poco esto, para que os hagáis una idea. Etapa de grupo y moralidad es la más, 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 más complicada para nosotros y es en la que se quedan la mayoría de los perros que vemos por ahí y no avanzan nunca. Características. Es muy complicada para nosotros, va aumentando la madurez y da mucha incomodidad social. Capacidades. Anteponer que las cosas vayan bien a sus necesidades, mayor autocontrol que antes, empiezan a poder atender a la llamada, cumplir con algunas exigencias. El juego es más fino, no buscan conflicto, pero tienen que intervenir, siempre tienen que intervenir. Tienen mucho sentido de la moralidad, es lo que llamamos los perros policías. Necesidades. Desarrollar criterio propio, que les dejemos. Tienen que intervenir si algo les preocupa, ladrando, tumbando a otro perro. Jugar con perros de su edad. Necesitan equivocarse para aprender. Ver muchos tipos de perro diferente y tener buenos referentes. No regañar esto, ¿vale? Si regañamos esto y no les dejamos, nunca van a salir de allí. Incapacidades. Pueden no llevarse bien con cachorros porque no toleran mucho los movimientos. No son buenos referentes de calma. No desconectan si algo les ha preocupado. Lo mismo, si les vemos muy preocupado, corre a Arnés, nos vamos para casa o a un sitio más tranquilo. No seguimos ahí regañando y diciendo que no, nos vayamos para casa, no pasa nada. Bueno, no pueden no intervenir si algo les preocupa y no pueden no preocuparse. A ver este vídeo, que me interesa mucho que lo veáis. ¿Se ve bien? ¿Lo veis bien? Lo he parado, ¿eh? Sí. Ah, vale. Te iba a decirse en recorta. Sí, sí. Vale. Os presento. Este es caramelo. Esta es Atenea. Y quiero que veáis lo que hacen estos dos perros. El resto me da un poco de igual. Vale. O sea, ¿os habéis encontrado con situaciones como esta en el parque alguna vez con vuestros perros, con otros perros? Sí, nosotros con Kiara en el parque hay actitudes de estas de que coge a uno, lo que se suele decir actualmente que lo enfila, o lo detecta como más débil, pero no tiene que ser pequeño, se le da lo mismo. Y no le deja en paz hasta que lo tira al suelo, se sienta encima. Hay a uno que el hombre se caracteriza por llevar una camisa azul, que sus dueños lo sacan como un pincel y las veces que se encuentra con Kiara, sale la criatura que parece una croqueta mal hecha. Es una pena. Eso nos da reparo, porque la actitud que tiene, se lleva, no es de pelearse, sino como de acusarlo y de dominarlo. Sí, no le deja estar con los demás. Además, si no es pequeño, suelen ser perros a los que hace eso. También lo que suele acabar, acaba alguna vez con uno, era que el otro perro se cansa de que le estén tocando tanto las narices y entonces aparece un conflicto. Lo que nosotros podemos entender es que aumenta el nivel de ladridos y tal. Y entonces entran los dueños en función, porque dice que aquí pasa algo. A lo mejor no pasaría nada, pero es verdad que a ella, y ya se altera todo mucho más. Entonces, bueno, hace como, no sé, tres semanas que no vamos al pipical. Bueno, buena decisión. Sabia y buena decisión. Vamos a dejar que se les pase. A lo mejor no deberíais volver al pipical. Eso personalmente. No es un buen sitio, ¿eh? ¿Qué se lo pasa? Sabéis que Kiara, por sus características de raza, no la podemos dejar suelta. Y a mí eso me da pena mucho, mucho. Porque además es un animal con una potencia física tremenda. Y cuando la ves correr, es que disfruto yo más que ella. O sea, el único que puede hacer eso es en el pipical hasta ahora. Porque pues hay alguno, tiene una relación muy estrecha con una podenquita. No la va a coger en la vida, pero se lo pasa estupendamente. Entonces, bueno, pero luego pues hay más perros en el pipical, claro. Entonces ya interviene esa actitud social y interviene su manera de ser. Entonces, bueno. ¿Alguien más o habéis visto algo más en este vídeo? ¿Me podéis decir algo de este vídeo? ¿Qué habéis visto? No sé. Mucho estrés, ¿no, Marta? Soy Mónica. Hola, Mónica. Mucho guau, 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 mucho salto. No supe identificar exactamente a los dos perritos que nos pedías. Pero en general están como todos muy, ¿no? Muy nerviosillos. ¿Alguien más me dice algo? Luego lo diré. Creo que, bueno, soy Ana. He visto uno de los vídeos, Caramelo no, el otro. Creo que me da la sensación que no sé, creo que ha ido a su dueña y como que le ha avisado de que esto no le está gustando. Le ha hecho como una especie de círculo, le ha mirado. Estos perros no tienen dueño. No tienen dueño. ¿No tienen dueño? Bueno, Caramelo sí, pero Atenea no. Es que me da la sensación de que con la chica precisamente, la que tiene en la mochila, como que la ha mirado. Como que hay algo ahí que no sé, me da la sensación, pero no sé. ¿Alguien más? Bueno, si no tiro para adelante. Nadie me dice que los humanos no hemos hecho nada y que no ha pasado absolutamente nada. Es verdad. Perdón, que no quita el audio, estoy tosiendo. O sea, los humanos no hemos hecho nada, no ha pasado nada. Caramelo está preocupado por Atenea, porque Atenea está muy nerviosa, porque sí que es verdad que hay una persona ahí a la que hacía muchísimo tiempo que no veía, que era de la protectora en la que estaba antes y ya la conocía. Es una perra que no se acerca a humanos, salvo a esta chica o a casi ningún humano. Y estaba muy contenta. Caramelo no es este, que por aquí no lo lleva bien. Y Atenea, cuando ve que la cosa no va bien, para, se sacude, ya está. Se acaba el conflicto. Esto lo hablaremos después también, pero si no metemos más conflicto no suele llegar a más. Vale. Perdón, algo hemos hecho, que no estamos viendo la presentación. ¿No? No, yo no, vamos, nosotros no. Entonces, pero es porque se habrá ido el dedo. ¿El resto? Sí, yo sí la veo. Yo también la veo. Yo también. Sí, también la estoy viendo. A lo mejor tenéis que fijar la ventana de la presentación. Vale, sigo. Me queda esta y luego la geriátrica, que no da más. Y ya acabo con mi parte. La etapa adulta va de los 2 a los 7, 8 años. Se caracteriza por una maduración gradual durante toda la etapa. Mucha autonomía. Son muy predecibles y es muy tranquila. Yo creo que casi ningún perro, bueno, pocos perros llegan bien a esta etapa. Capacidades. Poner por encima al grupo que a ellos mismos. Antes Atenea lo ha hecho. Vale. Autocontrol. Conocer limitaciones. Educar a individuos más jóvenes. Son observadores pacíficos, pacientes y muy elegantes. Son estos perros que están tranquilamente tumbados, aunque haya mucho barullo. De repente se levantan, se meten por medio de otros perros o lo que sea y se acabó cualquier problema. Son referentes. Tienen criterio propio. Enseñan a los perros más jóvenes. Y solo intervienen si es estrictamente necesario. Necesidades. Pertenecer a un grupo. Que respetemos su criterio. Mucho tiempo para descansar y tiempo para ellos mismos. Incapacidades. Asumir demasiadas exigencias. Dificultad para adaptarse a nuevos entornos. Inmaduro si no ha pasado las etapas anteriores. Y ahora os voy a poner un vídeo que creo que alguno de por aquí ya lo habéis visto. Que me interesa que lo veáis bien. Espero tenerlo por ahí. Este. A ver. No. No, por favor. Este. Son casi los mismos perros que antes. Bueno, estos son todos de prote, ¿vale? Está blanca. Es una perrasa. 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 ¿Lo habéis visto bien? Sí, todo bien, Marta. Un poco lento, pero se ven las imágenes. ¿Sí? Sí. Decidme cositas. ¿Qué habéis visto? Qué nervios y qué aguante de los humanos de no intervenir. Pero qué es lo que tenemos que hacer, claro. Yo me vuelvo loca. He de decir, Patria estaba ahí en medio, no sé si lo habéis visto. Fue un poquito, esta vez fue un poquito complicado. Era la primera vez que sacábamos a Gala, que es la perra de aquí, que no la habían relacionado con otros perros, salvo con Nelo nunca. Y le sacamos. Y estos grupos se diseñan, ¿vale? O sea, estos grupos no, ¿sacamos todos los perros? No, llevan un trabajo previo de diseño, de qué perros metemos, qué necesidades tienen cada perro y ver, ¿vale? Para que aprendan. Atenea es una perra. Ah, perdón. No, nada. Yo soy una de las que ya había visto este vídeo. No quiero destriparlo, pero sí que me parece una cosa que es súper importante, que es un poco relacionada con lo que ha pasado en uno de los vídeos anteriores, que es la no intervención del humano y que no llega a la intervención del humano. Es decir, no parece ser que sea tan necesaria la intervención del humano para que una pelea o un conflicto entre perros no llegue a nada, porque ahí no hay nada. No hay sangre, no hay heridos. No. Creo que eso es un poco así lo más importante. Vale, si veis a Atenea aquí, podríamos pensar, los dos que iniciaron el conflicto, podría así decirlo, son Membrillo y Gala. Membrillo es un perrito joven que no mide bien ciertas cosas y Gala, como os digo, tiene un año y algo, pero no está en el año y algo. Era la primera vez que lo juntábamos así con otros perros. Y si os fijáis, Gala no va a por ninguno de los dos. Vale, estoy pasándolo. Gala, a ver, se aparta del conflicto, vale, camina por detrás, observa bien y en el momento en el que decide meterse, cuando ya llevábamos ahí un rato, pues no sé, 10, 20 segundos, se acerca despacio, aparta a Willy, que es este de aquí, que nadie de nosotros habíamos visto qué estaba haciendo Willy, y se lo veíamos perros negros, marrones, por ahí metidos, pero Atenea supo a qué perro ir. Eso es un perro adulto, ¿vale? Aparta a Willy y se acaba todo el conflicto. Se huelen, ya está, no volvió a pasar más. Se acabó. Willy era el que sacasteis por primera vez, Marta, ¿o era otro? No, Gala, que es este negro de aquí, que es la que inicia el conflicto, por así decirlo, con estos dos, ¿vale? Sí. Con membrillo. Y los demás, son perros todavía jóvenes, que no gestionan bien, no son como Atenea en este caso, y pasa algo, voy, ya está. El problema es que no solemos tener perros adultos por los parques. Una pregunta. Si esta situación se da en el parque, ¿cuál será la señal que nos indica a nosotros que sí que debemos intervenir y que no se debe dejar al aire de los perros? Si te tuviera que contestar yo, casi nunca hay que intervenir, pero es que sí, claro, eso, perros de prote, nadie se queja, no hay dueños gritando, no hay la señora que tal, yo me he ido con situaciones mucho más complicadas en las que un hombre pega a mi perra con el paraguas. Ahí voy. Es que había pasado eso y yo no sé si hice mal a intervenir o tenía que haberme apartado. Me ha ocurrido en dos ocasiones con Brownie, una que a una mujer se la fue la olla y me llevé un correazo en el brazo porque ella le había dado tres al perro y en otra ocasión, en un descampado, se le enganchó un perro al cuello y el otro, por más que intentaba zarandearse para que se fuera, se le quedó enganchado. Y claro, mi pareja y yo pues tiramos para poder quitarle las pautas del cuello y no sabemos si al haber hecho eso creamos una tensión entre los dos perros que ahora cada vez que se ven es como, uy. ¿Has visto ese vídeo? No ha pasado nada después. O sea, cuidado con lo de ahora cada vez que vea al perro es su enemigo máximo. Esos perros ahora están todos los días juntos, no tienen enemistades para siempre. Cuidado con eso porque mucho de eso lo generamos nosotros, ¿vale? De me pongo tensa, correa, tenías que haber intervenido en esa situación, tú sentiste que tenías que intervenir, interveniste y eso es lo que había que hacer. A lo que me refiero con todo esto es que queremos transmitiros que miréis un poco más allá, que no os quedéis en mi perro la lía siempre, mi perro hace tal, ese perro es cual, no. Vamos a ir un poco más allá. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo está? ¿Qué necesita? A lo mejor te lo tendrías que haber llevado antes porque tu perro estaba diciendo de millones de formas que se quería ir de ahí, que no soportaba esa situación, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que queremos transmitiros. Entendido, gracias. Vale, uy, madre mía, seis y media. Perdón. Etapa senior, siete, ocho años, esta es muy rápida. Se caracteriza por el ahorro energético, es una etapa tranquila, tiene las manías de abuelete, es muy predecible, tiene claro lo que necesita. Manías de abuelete, ¿vale? Igual que las tienen nuestros abuelos, las tienen los perros, igual. Capacidades, tienen muchas herramientas y conocen sus limitaciones. Necesidades, adecuación del entorno, atención veterinaria. Adecuación del entorno me refiero es que a lo mejor ya no puede bajar las escaleras, que a lo mejor hay que ponerle una rampa, estas cosas. O a lo mejor no puede subir al sofá, le ponemos unas escaleras, lo que sea. Atención veterinaria, contacto, mucho contacto, como siempre, en todas las etapas, mucho descanso, regular mucho los paseos, no forzar, sobre todo en esta etapa. Hay una cosa que no he dicho, cachorros, que les vas paseando, se sientan en el suelo, no quieren caminar más. A lo mejor es que les duelen las patas, chicos, ¿vale? A lo mejor les estamos generando tanto sufrimiento que no pueden andar más. A mí me da mucha pena ver a las personas tirando de los cachorros por la calle, casi arrastrándole, venga, no. Regular los paseos, respetar su criterio y sus tiempos, rutinas estables y ser tratados como ancianos, no como adultos. Incapacidades, menos recursos cognitivos y ya no tienen, es posible que no tengan control de espíritus. Vale, para terminar de hablar yo y dejar a Patri, si queréis hacemos un mini descanso. Esto me gustaría puntualizarlo mucho. Los perros, al ser animales de manada, necesitan comunicarse muy bien. Son diferentes acasadores solitarios en que necesitan cooperar con los seres con los que viven, con los que viven y formar parte de ella y ser capaz de entenderse. Ahora hablará Patri de las señales de calma. Todas las especies tienen algún tipo de defensa, ¿vale? Distintas maneras de protegerse de alguna agresión. La avispa es el animal que más personas mata en el año en el mundo porque se siente amenazada. Ladrar, abalanzarse, morder. No es que los animales sean agresivos, sino que se sienten amenazados. Yo, si me viene alguien por la noche y voy caminando sola, si me dice algo a lo mejor le digo déjame en paz. Si se acerca más, lo mismo tal. Y si se acerca aún más, lo mismo le pego un empujón o le clavo las llaves. O sea, ojo, nosotros también lo haríamos. Si alguien viene a nuestra casa y se mete en nuestra casa, nos defenderíamos, ¿vale? Mi perro gruño cuando alguien entra en casa. Vale. A lo mejor lo tiene que conocer fuera, bueno, lo que sea. Hay que entender por qué hacen esto, tienen miedo y están preocupados. Y ver qué podemos hacer al respecto. En medio de regañarles, ver cómo podemos hacer que no se sientan invadidos. Nunca, nunca, nunca debemos poner al perro en la situación de tener que defenderse de nosotros. Nunca deberían tenernos miedo. La primera vez que oía a mi perra gruñir, lloré. Porque mi perra, y esto también lo dirá Patri, tenía el gruñido completamente inhibido. Mi perra era una perra reactiva a todo. A todo se lanzaba, a todo ladraba. Yo me había llevado mordiscos en la calle porque todo lo redirigía a mí. La primera vez que la oí gruñir, dije, coño, por fin. Bien, lo demuestras de otra manera. ¿Vale? Está genial que los perros gruñen y está genial que los perros ladren. Y ya paro de hablar yo. Genial, Marta. Muchas gracias. Pues nada, voy a continuar yo con la siguiente parte. Si queréis hacer algún pequeño descanso para ir al baño o algo. Como queráis. Vale, pues vamos a ver. La pantalla. Vale, ¿veis la presentación? Ahora sí. Ahora sí, vale. Genial. Vale, pues continúo yo donde lo ha dejado Marta. Vamos a hablar ahora de las señales de calma. ¿Vale? No sé si sabéis lo que son las señales de calma. Habéis escuchado hablar de ellas. Es el lenguaje que utilizan los perros en todo el mundo. Es universal para ellos. Estas señales fueron estudiadas por Turi Drugas, que es una educadora canina noruega. Ella es especialista en comportamiento canino y las describió en un librito, que es muy finito, muy fácil de leer, que se llama El lenguaje de los perros. Señales de calma. Este libro hace una aproximación a todo lo que se observó en cuestión de comunicación de los perros y os invitamos, si no lo habéis leído, a que lo leáis porque, bueno, es muy resumidito, pero viene todo bastante claro y nos ubica un poquito en cómo entender un poco el lenguaje que nos muestran los perros. Con frecuencia estas señales se presentan en movimientos súper rápidos. Necesitamos prestar muchísima atención para captarlas y para esto es muy importante la observación y la práctica. Por ejemplo, en el libro de hecho creo que viene la posibilidad de leer sobre las señales, de decir, bueno, pues mira, hablan del bostezo o de cualquier señal, de las señales de calma que hay. Podéis elegir un par de ellas e intentar observarlas en vuestros perros, en el parque, en situaciones que veáis y así practicar un poquito la observación y poder ir entendiendo poco a poco lo que nos están queriendo decir o lo que tenemos delante, qué está pasando delante de nosotros. Los perros. Los perros las utilizan para prevenir que ocurra algo, para evitar amenazas o reducir nerviosismo o acontecimientos que vienen que quizá no les hace mucha gracia. Para calmarse a sí mismos cuando no están asesorados o seguros, para hacer que también otros perros se sientan más seguros y para hacer más fácilmente amistad con otros perros y personas, un poco para facilitar esa relación social. Los perros tratan de evitar el conflicto, por lo general, son animales que resuelven muy bien las disputas y si no saben resolverlas es porque tienen falta de herramientas. Es un poco todo lo que ha hablado Marta en tema de etapas de desarrollo, todas las herramientas que ganan en estas etapas son las que luego hacen que quizá haya ciertas situaciones que no nos tocan resolver. Somos nosotros muchas veces los humanos los que normalmente creamos esos conflictos, un poco por lo que hablábamos hace un momento, de esa intervención en momentos que a lo mejor podíamos haberles dejado un poco que fueran ellos los que solucionaran la situación. Y somos a veces el detonante entre nuestros perros y con otros perros que nos encontramos. Para hacer una especie de visualización os voy a leer un pequeño texto que viene en el libro de tu y otro lugar, que a lo mejor algunos ya lo habéis leído, pero es un texto que me gusta mucho porque como que nos ubica un poquito en lo que pueden ser unas horas de un perro normal en su casa con respecto al tema de las señales de calma, ¿vale? Que muchas veces nos pasan desapercibidas. A ver, piensa en un día normal con tu perro. Te levantas por la mañana, algo dormido todavía y con esa sensación de lunes por la mañana. Le dices al perro que te deje y con un tono de voz algo irritado, ¿vale? El perro gira la cabeza al lado contrario al que tú estás y lame su nariz en un movimiento rápido. Terminas de asearte, te vistes y te encaminas a la puerta. El perro está contento por salir a la calle y huye excitado a tu alrededor, correteando, ladrando. Tú le das una orden de sienta y el tono de tu voz que le das hace que bostece o se siente antes de poder salir, ¿vale? Le pones la correa y salís a la calle. El perro tira un poco y tú le das un tirón de la correa. Le corriges para que no tire demasiado. Entonces el perro te da la espalda y pones su nariz en el suelo. En el parque lo dejas suelto durante unos minutos y luego miras el reloj. Es hora de irse. ¿Lo llamas? ¿Había algo de estrés en tu entonación a la hora de que lo has llamado? Tu perro comienza a caminar despacio y dando un pequeño rodeo hacia donde estás tú. Consideras que lo hace así para enojarte. Le regañas, le gritas. Él holisquea el suelo y en lugar de aproximarse en línea recta hacia ti, rodea todavía más, no te mira y mira para otro lado. Al final llega hasta donde estás tú y le regañas o incluso peor, lo zarandeas. Él gira su cabeza y mira para otro lado, lamiendo su nariz o bostezando. Esto es tan solo la descripción de lo que ocurre por la mañana. Podríamos continuar describiendo lo que ocurre durante todo el día y mostrarte paso a paso todas las veces que tu perro trata de calmarte con sus señales. Las señales de calma aparecen tan pronto como sucede algo. Esto es un poco la descripción de muchos momentos que quizás no tengan que ser tan rudos porque zarandés o regañas o grites mucho. Pero hay muchos pequeños momentos en los que nosotros sí que tenemos un poquito de irritación, quizás estamos más nerviosos, nos vamos a trabajar, llegamos tarde. Y ellos nos hacen muchas señales simplemente para calmarnos, para decir, tranquilo, que no pasa nada, ya está, no hace falta que te pongas así. Entonces, bueno, quería leer este pequeño texto porque me parece como muy ilustrativo a la hora de entender muchas veces y de observar. Que yo una vez que leí este texto empecé a observar mucho más cómo me relacionaba con mi perro y observaba esos pequeños momentitos de un pequeño lamidito docico, un pequeño bostezo. Y es bastante ilustrativo. Ahora os voy a mostrar algunas de las señales de calma. Las he dividido en diferentes fases, un poco por llamarlo de alguna manera, un poco de menos a más, de intensidad. Las señales de calma, como ya hemos dicho, sirven para tranquilizar a otros y mostrar que ellos mismos no son una amenaza. Cuando el perro está gestionando medianamente bien la situación, se dan este tipo de señales. Está el bostezo, por ejemplo, lamarse el hocico, girarnos la cabeza, muchas veces gira la cabeza o incluso nos gira en el cuerpo entero. A veces también olisquean. Todo el tema de las señales de calma, sobre todo, porque estas señales ocurren en otros momentos también, dependen del contexto y de la situación. Hay que analizar muy bien en qué situación se están produciendo. Y hay una que nos lleva un poquito a confusión a veces, que es la de la posición de juego. Muchas veces estamos en un parque y en un encuentro sucede esta señal, la posición de juego, y pensamos que quizá las situaciones que hay, él quiere jugar, está nervioso y mira, está bien, está guay. Bueno, la posición de juego, dependiendo de cómo la hagan, si se mueven mucho, si pegan saltitos y tal, están contentos, sí suele ser que quieren jugar, que están esperando ese momentito. Pero cuando dos perros se acercan muy directos entre sí, en el que ya hay un poquito de tensión en ese encuentro, hay perros que hacen esta señal sin esos saltitos y sin ese movimiento, ¿vale? Es como una especie de estiramiento que hacen que acaban en esta posición de juego. Entonces, por eso hablamos de lo del contexto. Es importante ver qué situación y en qué momento se están produciendo estas señales, ¿vale? Luego, dentro de las señales de calma hay otras que utilizan un poco como señales de corte, de situación, ¿vale? El perro sigue gestionando bien la situación, pero nos está empezando a mostrar que está un poquito incómodo, ¿vale? O está inseguro. Hay veces que se quedan inmóviles, con las orejas muy tiesas. Hay veces que se tumban boca arriba, que da la sensación como que quieren ahí que quizá les acaricien un poquito. O al menos nosotros lo interpretamos ahí en ese momento. Suelen ser en situaciones de tensión que se tiran al suelo como para romper un poco el hielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En plan de, bueno, no pasa nada, ya está. Se rompen ahí un poquito la situación tensa. Y hay veces que nos dan la espalda también y se quedan inmóviles. A veces sentados, a veces de pie y directamente nos dan la espalda. Vale, también tenemos dentro de las señales de calma hay algunas que denotan miedo y ansiedad, ¿vale? Aquí es cuando el perro empieza a estar bastante preocupado. Suele haber bostezo intenso. Es un bostezo en el que a veces hay incluso un gemidito al final que suena, ¿vale? Que tienen sonido. Se lamen el hocico de forma muy compulsiva o muy seguido, ¿vale? Con mucha ansiedad. Jadean también. Esta también es una que a veces podemos no ver. Porque, bueno, en verano jadean mucho por calor. Pero, bueno, es un jadeo diferente. El jadeo de ansiedad es un jadeo que va muy deprisa. Es muy nervioso también. Luego hay una postura que es, bueno, ojos de ballena se llama. Es cuando el perro nos mira como aparece el perrillo de la imagen. Que se ve como el blanco del ojo. Cuando nos miran, nos miran así. Un jodillo de reojo. Y se ve blanco del ojo. Es una, denota bastante miedo esta mirada. Se encogen y tiemblan muchas veces, que es miedo absoluto. Y luego está la de sacudirse. Esta normalmente suele ser en momentos tensos, pero sobre todo lo hacen en los momentos de finalización. Cuando han pasado un momento tenso, acaban por sacudirse. Es como, uff, me voy a quitar esto de encima. Qué menuda tensión he pasado. Luego, dentro de las señales también tenemos las de advertencia. Aquí es cuando aumenta mucho la tensión y el perro se siente bastante incómodo. Y necesita espacio. Espacio de, o vete o déjame tranquilo. Se quedan también a veces inmóviles. Se erizan, se les eriza el pelo. Y se les ponen muy tiesas las orejas. Tienden a echarse un poquito hacia adelante. Ya se ve una posición bastante más tensa. Gruñen y luego ladran también. Estas dos últimas, en particular, son dos señales que a nosotros los humanos nos ponen bastante bien. Están nerviosos. Ahora os lo quería poner un poco como la escalada de agresión, ¿vale? Para que vierais un poco la progresión que puede haber en un momento de tensión. Cuando un perro siente que las señales no le están funcionando, desde las más tranquilas hasta las más intensas. Pues esto va aumentando el nivel y va haciendo diferentes, un poco lo que hemos visto antes, pero para que lo veáis un poco más gráfico. En inicio, la parte más verde son las señales de calma. Que son las de, bueno, tranquilo, no pasa nada. Por ejemplo, el holisqueo. Luego pueden quedarse inmóviles o incluso erizarse, como hemos dicho, las señales de advertencia o ya de miedo cuando empiezan a ver que está pasando algo. Aquí hay un momento en el que hay perrillos que pueden temblar también de miedo, que se asustan. También pasamos el gruñido, el ladrido y aquí en este momento rojo ya intenso hay dos cosas que pueden suceder. Una es la huida, ¿vale? Y otra el ataque, el que muerdan, ¿vale? Como hemos dicho, estas dos últimas señales son las que más inhibimos los humanos y las que nos ponen más nerviosos. Es cuando nosotros solemos reaccionar a la situación, ¿vale? Normalmente no hemos sido conscientes de todo lo que el perro ha tratado de decirnos con todas sus señales y tendemos a inhibirlas porque son las únicas que realmente nos llaman la atención. En este caso, cuando las inhibimos durante repetidas ocasiones, lo que suele suceder es que el perro, como siente que no es escuchado y siente que todas las demás no le valen para calmar la situación, no le valen para nada, son perros que están relativamente tranquilos en una situación normal y de ahí pasan directamente a morder. Muchas veces hay gente que no se ha dejado, o sea, mi perro estaba muy tranquilo y de repente ha mordido. Bueno, suelen ser o que no hemos estado atento a las señales que nos estaban haciendo o que directamente las tienen inhibidas porque han visto que no les funcionan y pasan directamente a eso. Luego, dentro de las señales de calma hay otras muchas que no hemos nombrado. Si leéis el libro vais a ver que hay bastantes. También existe entre cerrar los ojos, echarse en el suelo, perros que se interponen en situaciones, como en el vídeo que hemos visto anteriormente de Atenea, en el último, que se interpone en la situación para calmar todo lo que está pasando. Mover la cola de forma bastante rápida, levantar una pata, parpadear, a veces marcan también, caminan lento y caminar en curva, ¿vale? Ir haciendo una curva de seguridad, un poco en plan señal de calma. Os quería poner ahora unos vídeos, a ver si salen. Son vídeos de estos que hay, sobre todo por internet, con temas de gente, bueno, que pone cosas que realmente es confuso porque realmente lo que ellos están viendo no es lo que está sucediendo. A ver si lo veis y si se ve bien. Vale, vamos a ver. Vale, este, espera, este era el anterior. A ver si es este ahora. Este es. Este es un vídeo de un señor que dice que su perro, no sé si es que se lo escucha bien. Vale, se supone que el perro está arrepentido, ¿vale? Por lo que ha hecho. Aquí el perro parpadea. Le gira la cabeza. Este perro se siente muy incómodo. Creo que lo hiciste. Se relaja un poquito para la luna. Número dos. Y aquí veis el movimiento de cola entre cerrar los ojos. ¿Qué? ¿Habías esto? ¿Denver, sabías esto? Incluso agacha un poquito la cabeza también. ¿Denver, fue esto tú? Denver, you won't look at me. ¿Did you? What? Denver, did you do this? Look at me. Come here. Let me sing. Aquí enseña un poquito el suelo de los dientes. Oh, my goodness. Denver, you didn't. You did this. Cerralame, cerralame los cicos. You got in the kitty cat's treats while I was going? I can't believe it. Are you sorry about it? Please, 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 spill ya. Okay. Another routine. In the kettle. Oh. Y finalmente se acaba yendo. Very disappointed. You're in the penalty box. Bueno, y ahora les pongo otro, ¿vale? Este va más enfocado. El nombre, en fin. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Vale. Creo que se oyen un poco mal. Lo voy a quitar, ¿vale? El sonido. Pero bueno, son sobre todo besos que le da la gente a los perros y las señales que le hacen. Lo voy a quitar, ¿vale? Y aquí vosted, al favor, ¿eh? Aquí. Aquí va. 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 Gracias. 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 Hemos leído el libro este porque nos lo recomendó Irene y una cosa que yo creo que le encanta a Chiara cuando venimos del paseo es que le toque la barriga, pero a las 6 de la mañana, o sea, ahora estamos poniendo tan temprano y resulta ser que me está diciendo que me calme, pero yo no la veo con esa. No, bueno, depende, lo he dicho al principio, depende del contexto y de la situación. O sea, cuando ellos se ponen boca arriba puede ser quizá que sea en una situación tensa, por ejemplo, en el parque de que haya un par de perros haciendo algo o venga ella un perro y ella se ponga boca arriba. En ese momento puede ser que ella quiera que le toques la barriga o no. Es analizar un poco la situación y la tensión que se vea, pero no quiere decir que estas señales signifiquen siempre señales de calma. Por eso he dicho al principio lo del contexto, para que lo tengáis en cuenta a la hora de analizarlo. Y cuando nos vamos, y se queda aquí, se tiene que quedar, si te mira con ojos de cordero de bollado, que unos ojazos, la mujer no sé si será miedo, pero ella ya controla la casa perfectamente, no hace ningún destrozo ni nada por el estilo. anda por donde ella quiere, no sé, bueno, va dejando tus restos de pelo y eso es inconfundible. Pero, no sé, porque es que todas esas señales de calma, cuando me leí el libro la verdad es que te quedas con las fundamentales, el bostezo, la lengua, eso la ves, darte la espalda, eso es una cosa que es que lo hace cada dos por tres, que no quiere ir para donde tú quieres ir. Dice, vamos por aquí, darte la naranja de la china. Y empiezas a tirar para ir para acá, se siente y te da la espalda, o sea, eso es una cosa que es que... Intenta calmar, quizá para ella sea un momentito tenso, intenta calmar la situación. ¿Esto es lo de la barriga? Ya no hay barriga. Ya no hay barriga. Bueno, a lo mejor ese es un momentito también, tampoco lo miremos así. Hay barriga. O vos, hay besos, hay aromaco, porque es un animal, yo no sé los vuestros que seguro que serán los mejores del mundo, pero Chiara es que es espectacular, o sea, es una cosa bárbara. Bueno, yo creo que... Muy linda. Chiara es Chiara, José. Y yo creo que aquí todos los que estamos la conocemos y le tenemos el mismo cariño. O sea, que guay. Ahí está. Yo quería decirte, Patri, que yo creo que muy poca gente conocemos las señales de calma, evidentemente. Yo os oigo mucho hablar de ellas porque claro, estamos en la gestión del día a día, pero lamentablemente en el día a día de todos los parques, de todas las casas y demás, pues muy lejos, muy lejos estamos como sociedad de que sepamos qué es el relamido, qué es el que giro la cabecita y tal. O sea, que por eso considero que es importantísimo esta parte de la gestión que hagamos, que vayamos un poco aprendiendo el idioma, ¿no? Así como aprendemos francés, que tenemos que empezar con la pronunciación y con el no sé qué y con el acento y tal. Pues yo creo que de cara a nuestros perros y a los perritos viajerada en tienda y en casas de acogida, pues es importante que nos pongamos las pilas en este sentido, ¿no? En saber e intentar entender lo que nos quieren decir. Pero no es fácil, ¿eh? Creo que no es fácil, no estaría fácil. No, es cuestión de mucha práctica, ¿eh? Mónica, porque hay muchas veces que pensamos que el perro se ha abalanzado de repente sin haber dado previo aviso y dan muchos avisos, dan avisos desde lejos. Y es muy bonito aprender las señales de calma para prever cosas. Sí. Y gracias, chicas. Súper importante. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, pues si queréis, continuamos. Voy a continuar con un pequeño inciso, ¿vale? Dentro de la comunicación de los animales, que son los ladridos. Creo que los ladridos nos escaman mucho y en cuanto un perro ladra es como, calla, no. No ladres, no tal. Y, bueno, los ladridos también tienen sus significados y aprendemos un poco a escucharlos. Podemos también ver qué situaciones podemos tener delante y lo que está sintiendo el perro, ¿vale? El ladrido, pues, es otro modo de comunicación, como ya he dicho, y de expresión y que es el que más nos irrita. El conocimiento de estos diferentes tipos de ladridos nos permite entender qué está sucediendo y también tener más paciencia con la situación, ¿vale? Hay un librito que también os recomendamos leer, que es de Turi Trugas también, que es ¿Qué puedo hacer cuando mi perro ladra? Y en este libro explica muy, muy bien y muy detalladamente los ladridos de los perros, en qué situaciones se dan, por qué suceden. Y es muy, muy interesante este libro, ¿vale? Los ladridos se pueden dar en diferentes situaciones. Puede ser para establecer o aumentar distancia con otros perros o personas o cosas que en ese momento le provoquen tensión, como señal de calma, miedo o defensa y alegría o excitación. Es el típico ladrido de cuando llegamos a casa y se ponen súper contentos y súper felices. Pues, ese tipo de ladrido es. Los sonidos que pueden hacer son ladrar, gemir, gruñir y aullar. Son más o menos los que ellos suelen utilizar, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar un poquito sobre los distintos tipos de ladridos, ¿vale? Así muy brevemente. Tenemos el ladrido de excitación, que es el que hemos dicho, ladrido feliz, que es a veces nervioso. Es un ladrido que suena muy alto, muy agudo y que a veces parece un poco histérico, ¿vale? Más o menos es constante, con pausas cortas y puede haber gemidos entre ladridos, ¿vale? Es como muy alterado. Yo pregunto, ¿podemos castigar este tipo de ladrido cuando muchas veces decimos, calla, calla? Pues, hombre, yo creo que no, ¿vale? Es una forma de expresión y de comunicación. Es como si nos dijeran a nosotros, cállate, cuando estamos expresándonos en algún momento dado. La alegría y la excitación por momentos de felicidad no deberían ser castigados, ¿vale? Deberíamos entender por qué está sucediendo y quizá trabajar en que a lo mejor el perro esté más relajado en ese momento y no se ponga tan nervioso, pero tenemos que entender que ellos tienen que sacar su parte alegre y su parte feliz y expresarla. Entonces, es un poco entender por qué lo está haciendo, ¿no? Luego tenemos el ladrido de aviso. Es un ladrido que no se suele oír con demasiada frecuencia los perros. Hay perros que sí que lo hacen, ¿vale? Es cuando un perro tiene que avisar a algún grupo de perros. Por ejemplo, en una situación natural, cuando están en manada, o incluso a nosotros en familia, cuando estamos en casa, es un ladrido corto y penetrante. Es un puf, puf, así que suena, más o menos. Y que para perros significa, le alejaos, viene el enemigo, vámonos, viene alguien. Bien, para nosotros es un aviso muchas veces de cuando alguien llama a la puerta, de cuando alguien ha pasado por la escalera o ha pasado por la puerta por fuera, ¿no? Que ellos lo oyen. Levantan así un poco la cabeza a veces y suena ese sonido en plan de, eh, viene alguien. Bien, podemos castigar también este tipo de ladrido, el decirles que no lo hagan. Pues ellos simplemente nos están avisando y debemos responder un poco al aviso mostrándole al perro que lo hemos oído. Simplemente decir, venga, va, no pasa nada. Yo me encargo. Nos levantamos, vamos a la puerta, vemos si hay alguien. Ellos se relajan con ver que nosotros nos hacemos cargo de la situación, ¿vale? Luego hay perros que sí es verdad que a veces en la puerta se ponen muy, muy nerviosos y ladran mucho. Pero ahí hay que ver qué es lo que denota, el que hace detonar, perdón, esa situación, ¿vale?, de estrés. El ladrido de miedo, que muchas veces puede ser este el que se escuche cuando llaman a la puerta. El ladrido lo emiten en situaciones de miedo o pánico. Es un tono muy alto, se emite en series muy largas, un ladrido súper largo. Se parece al ladrido de excitación al principio, es bastante agudo, pero se escuche el miedo que tiene el ladrido del perro, ¿vale? Es un ladrido tembloroso. Estas series largas de ladrido acaban a veces en aullido, que es como los cachorros llaman a la mamá cuando tienen miedo o se sienten perdidos. Cuando a veces que se despistan un poco de dónde está la madre, utilizan este tipo de llamada, ¿vale?, para avisar a la mamá. En este caso, pues decirles algo a los perros cuando están ladrando, pues es que cuando alguien tiene miedo o está asustado, si entendemos que en el momento está sucediendo eso, no se puede castigar ese tipo de ladrido. Simplemente es entender y ver qué le está dando miedo y quizá irnos de la situación que le está provocando ese miedo y ya está. Vale, el ladrido de guarda, este es el que utilizan muchos perros que están guardando a veces, pues parcelas o casas. Es el más mal interpretado porque son ladridos y con gruñidos. La gente tacha al perro normalmente de agresivo o de dominante. Suelen ser ladridos, gruñido, ladrido, ladrido, gruñido y más o menos así. El ladrido es más cortito que el gruñido, ¿vale?, y es más profundo. Es más profundo que el ladrido de miedo, perdón. Pero si el perro está muy asustado puede sonar más agudo, ¿vale?, en vez de más grave, más agudo. Depende de la situación si le está provocando miedo o no, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Este ladrido, decirles algo o castigarles por ello, me refiero a regañar con castigar, ¿vale? Pues no. Si el perro siente que tiene que defenderse de nosotros o de lo que está intentando defenderse, de la situación que le esté creando esta situación, ¿vale?, de la situación que le esté creando este miedo, perdón, está totalmente convencido de que tiene que hacerlo. Y, entonces, incluso puede asustarse más si nosotros le estamos regañando, no sentirse entendido y asustarse más por encima estar simplemente defendiéndose, ¿vale? Luego tenemos el ladrido de frustración, que también es... Bueno, este yo creo que lo hemos escuchado casi todos los que estamos en temas de protección animal. Es el ladrido de estrés crónico y es el más típico en perreras y en albergues. Es una sucesión muy monótona de ladrido en un mismo tono constante que a veces puede acabar en un aullido y otra vez reiniciar la sucesión de ladrido, 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 ladrido. En este caso, castigarlo, pues, o regañar tampoco porque al final este perro lo que necesita es ayuda. Es algo un poquito cruel regañar por esta situación. Ellos lo están pasando mal en esas situaciones en los albergues y realmente él necesita ayuda y no un castigo. Vale, y nos queda por último el ladrido aprendido. Este es el que nosotros enseñamos muchas veces, ¿vale? Es un ladrido en el que el perro suele ladrar, hace una pausa, mira a su alrededor, busca atención, ladra otra vez, vuelve a mirar otra vez. Realmente son ladridos que han aprendido porque hay una ración por nuestra parte. Ladra y a lo mejor le das una chuche. Ladra y a lo mejor haces algo que él en ese momento le viene bien. Por lo tanto, aprende que ladrando consigue lo que quiere en ese momento, ¿vale? En este caso, regañar a un perro por este tipo de ladrido, pues, en primer lugar, al final le estaríamos dando la atención que requiere, ¿vale? O sea, que él está buscando en ese momento. Y por otro lado, al ser un comportamiento aprendido, ese comportamiento continuaría en el tiempo si le estamos regañando. Y por otro lado, al igual que lo aprendido, lo puede desaprender. Es cuestión de trabajar en ello y que simplemente se extinga esa situación que le provoca el ladrar para conseguir nuestra atención. Patry, una cosa. Por el desglose que has hecho de ladridos, en ninguno de todos ellos has recomendado que se inhibas el ladrido. Con lo cual, se entiende que el ladrido siempre hay que dejarle que exista porque es mera comunicación. Exactamente. Realmente ellos nos están diciendo en ese momento algo, se están comunicando. Lo que nosotros tenemos que ver, al igual que con las señales de calma, es qué está pasando. ¿Tiene miedo? ¿Ha ocurrido algo fuera? ¿Ha oído un ruido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo está haciendo? Es igual que si nosotros, pues, no sé, estamos en un grupo hablando y alguien constantemente, pues, te dicen que no, que te calles, que estés cortando constantemente la comunicación de una persona. Eso es lo que le pasa a ellos cuando cortamos constantemente el ladrido. Tenemos que ver por qué lo hace. Y en el caso de que lo haga por miedo a una situación, en el caso, o sea, siempre trabajar en ello. Ver por qué y trabajar en ello. No quiere decir que simplemente ladra de miedo siempre, pues, le dejamos ladrar de miedo siempre. No, vamos a trabajar en por qué ladra, por qué tiene miedo. Y su respuesta es ladrar. Entonces, no es recomendable inhibir nunca el ladrido de un perro porque nos está diciendo muchas cosas. Vale, gracias, Patria. Nada. ¿Alguna otra pregunta o algo? A mí me gustaría decir que si inhibimos el ladrido, sin cualquier señal que inhibamos de los perros, va a hacer que utilicen una más fuerte para comunicarnos. Porque si a ti te dicen las cosas bien, si yo te digo a ti las cosas bien de manera calmada y no me haces caso, cada vez te lo diré más fuerte para que me oigas. Entonces, sobre todo el ladrido me parece súper importante. Genial, gracias. Como sabéis, bueno, digo yo, como sabéis, siquiera no ladra nunca, salvo cuando se encabrona con algún perro en la calle. En casa nada. Suena el telefonillo y pum, va corriendo a la puerta y se sienta delante de la puerta. Pasará gente por la escalera pero no te avisa, no hace nada. Ella lo oye y lo gestiona así. Le metes el dedo en el ojo, la molestas, me imagino, porque no te da un... Se queda tranquila, no te hace nada, ni nada, nada de nada. A lo mejor se relame o alguna cosa de este tipo, pero no ladra. Vale, sí. La comunicación depende de lo que a ellos le haya funcionado. Ellos utilizan unas formas de comunicarse u otras. El ladrido suele ser el más sonoro y de los últimos que utilizan porque es como que es el que más atendemos nosotros. Las señales de calma son como más sutiles. Pero sí, puede ser que un perro en ese momento, si decís que se relame, pues en ese momento ya te está diciendo hey, quizá no me metas el dedo en el ojo o me estás molestando un poquito. Pero el ladrido suele ser, hay perros que lo utilizan más, perros que lo utilizan menos y suelen ser en momentos en los que ya de verdad ellos sientan que tienen que llamar atención por nuestra parte y a otros perros también. Vale. En nuestro caso particular, Brownie no sabe ladrar. Hace algo muy raro como... Aúlla, ¿no? Aúlla un poco. Tampoco aúlla. Es como que no sabe expresarlo. Solamente le hemos escuchado una vez cuando sonó un petardo que sí que se puso a ladrar a la ganada, pero su ladrido, vamos a decirlo entre comillas, es por ejemplo para pedir comida. No tiene esa forma de poder expresarlo. Sí que luego se relame, bosteza y para eso es muy expresivo. Pero lo que es el ladrido en sí es como que no sabe hacerlo y se pone con otros perros a aullar o a intentarlo y tú ves que no es capaz, aunque lo intenta. Bueno, puede ser que a él quizá no sea una de las señales que mejor se le den, pero por ejemplo ahora que has dicho lo de que ladra para pedir comida, ese podría ser por ejemplo un ladrido aprendido. El aprendido que ladrando ha recibido comida en otros momentos, por ejemplo. Es una forma de comunicarse para una cosa en particular que él necesita. Quizá el resto o no las necesita o bueno, yo creo que un perro siempre sabe ladrar. Al final yo creo que es innato en ellos, pero a lo mejor él no utiliza este tipo de lenguaje en las situaciones, sino que utiliza otra. Vale, ok. Vale, ¿alguna cosita más? Vale, pues continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de la perspectiva emocional. En este caso vamos a hablar de la adaptación, ¿vale? De cuando un perro llega a casa. Vale, el proceso de adaptación de un perro a su nuevo hogar supone inicialmente tener que asumir una gran cantidad de cambios en sus rutinas y en su entorno. Es importante entender y respetar esto para ayudar al perro durante este proceso. Es un momento bastante delicado porque hay un cambio muy fuerte en sus rutinas, en estades que quizá él pudiera tener donde estuviera. Es verdad que hay perros también que salen y salen encantados de la vida porque quizá donde estaban había demasiado estrés y iban a un sitio más tranquilo. Pero el cambio existe, por lo tanto hay que saber entender y respetar el momento que pasa. Vale, antes de ir a su nueva casa, yo lo he dividido en diferentes etapas, ¿vale? Para que se vea un poco así más claro. Antes de ir a su nueva casa, pues estaría bien, por ejemplo, que el perro pudiera familiarizarse con la que ya va a ser su familia. O sea, si vamos a ir a adoptar un perrete, pues el poder ir a visitarle ya a la protectora y que los adoptantes, bueno, pues pudieran visitar el refugio, darle paseos, empezar a formar un pequeño vínculo con él, ¿vale? Antes de salir de allí, para que luego una vez que salgan sea menos traumático y vayan con una pequeña seguridad ya, ¿no? Son personas que ya conocen y dentro de lo que cabe algo menos a lo que van a tener que adaptarse después. Luego tenemos la llegada a casa. Este es un momento fundamental para que el perro vaya asegurando poco a poco su nuevo entorno, sin bloquearse y sin estresarse en exceso. Esto es lo más importante. Que este momento sea lo más relajado y lo más en calma para ellos. En este caso, es importante permitir al perro conocer y explorar el hogar a su ritmo. Esto quiere decir que puede dar una vuelta por toda la casa o que si prefiere quedarse en una sola habitación, pues se quede en una sola habitación. Esto debería hacerlo él por su cuenta, el que quiera investigar o no. Hay perros que prefieren quedarse en una esquinita y observar todo antes de empezar a investigar. Incluso empiezan a investigar si están solos en casa cuando ven que no hay gente. Y hay otros que directamente empiezan a oler todas las habitaciones. En este caso, dejarle explorar todas las habitaciones que quiera, incluidas las que luego vayan a estar cerradas en la casa. Porque una vez que asegura estas estancias, es importante que permanezcan cerradas. Más que nada, porque si él no va a entrar ahí, es que no va a entrar ahí. Y ya está. Porque si entramos en medias cintas en plan de, bueno, ahora sí puedes entrar, ahora no. Ahora llega un punto en el que ellos es o sí o no. No acaban de entender si ahora me dejas y por qué ahora no me dejas. Es un poco una situación de estrés, ¿vale? Provoca correcciones que son innecesarias si realmente mantenemos cerradas la habitación y ya está. Pero sí es interesante que ellos conozcan lo que hay al otro lado. Para que tampoco les genere una ansiedad el no saber qué hay al otro lado. Nosotros entramos, salimos, pero él no puede entrar y no sabe lo que hay. Entonces es interesante que ellos puedan explorar también esa habitación en un inicio. Luego, los primeros días de adaptación, una vez que ya han reconocido un poco el entorno o han decidido dónde quieren colocarse, estos primeros días deben imperar en casa la calma, la serenidad, la paz, para que el perro no aumente su nivel de estrés. Él ya trae un nivel de estrés, ¿vale? Y necesita toda la calma del mundo para poder ir bajando. Es importante que el perro tenga un rincón de descanso propio, ¿vale? Sin demasiados estímulos alrededor y que lo sienta como suyo, ¿vale? Además de ofrecerle y respetar un descanso de calidad, ¿vale? Para que él pueda tener un descanso bueno para el tema del nivel de estrés, sobre todo, que pueda ir bajándolo. Lo ideal es que su lugar de descanso, en donde él vaya a estar, a ser posible lo haya elegido él, si quiere estar en una esquinita, si quiere estar donde sea, pero que no sea un lugar de paso, ¿vale? Que sea un sitio en el que pueda estar tranquilo, en el que constantemente no estemos nosotros cruzándonos o pasando incluso por encima. Que hay sitios en los que a lo mejor está la cama en medio y hay que saltar por encima del perro. En estos casos, lo mejor es una esquina, ¿vale? Que ellos tengan sus espaldas cubiertas y que puedan estar ahí observando tranquilamente. Es igualmente importante en tema de descanso saber que los perros necesitan, bueno, que pasan gran parte de su tiempo durmiendo durante el día, ¿vale? Los cachorros normalmente pasan durmiendo entre 20 y 22 horas y los perros adultos entre las 16 y 18 horas, depende del perro, pero aproximadamente esto es lo que duerme y descansa un perro, ¿vale? Es imprescindible. Dime. Perdóname la pregunta, con esto que has hecho al principio de que en los primeros días tiene que imperar la calma, la serenidad y la paz, etc. ¿Qué ocurre si el perro en cuestión es uno de esos perros juguetones que está todo el rato queriendo juego, juego, juego? ¿Cómo se deben, pues eso, actuar en ese caso? Porque hay perros que cuando llegan pues están, no sé si que muy alterados. Sí, están a tope, sí, están a tope. En este caso se puede ofrecer que pueda tener juguetes que sean mordedores porque eso les va a ayudar mucho también a sacar ese estrés que puedan tener. Y ofrecerles un contacto que hablaremos ahora después de calidad. Simplemente estar es un poco lo que ha dicho Marta al principio, como la mamá con sus cachorros, intentar ofrecerles eso. Hay que intentar que ellos bajen el nivel. Los cachorros van a querer probablemente en un momento dado jugar mucho, pero nosotros tenemos que ser esos referentes de calma de poder bajarles, ¿vale? Hay momentos en los que hay que descansar y ellos necesitan descansar. Entonces tenemos que aportar nosotros esa calma. No sé si te he respondido. Una cosa también que me viene a la cabeza a mí es que estos perros que quieren jugar, que detran el mordedor, que están detrás de ti, para mí ese estrés no se puede cortar de raíz, decir, no, ahora no quiero, no, se acaba, no. O sea, tú puedes bajarlo, como dice Patri, de forma gradual. Juegas un poquito y luego vas bajando la intensidad de ese juego. De forma que le ayudas, no le creas frustración de no puedo jugar y te lo pide más, pero tampoco incentivas ese estrés, ¿vale? Le das lo que necesita, que es un poco de atención, pero vas bajando gradualmente la necesidad. Vale, porque entiendo que efectivamente todo el empeño que nosotros tenemos que poner en todo lo que hacemos con respecto a él es intentar que los primeros días no confundir esa energía que traen con alegría y con emoción, sino saber ubicar que todo eso es estrés del momento y no aportar nada que le pueda seguir aumentando ese estrés. Más bien al contrario, ¿no? Ir bajando, bajando, bajando hasta que el perro ya se estabilice y no muestre esos signos de tanto, 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 ¿no? O sea, entiendo que es así. Exacto. Vale. Vale, pues ya está. Gracias, chicas. Nada. Vale. Patri y Marta, una pregunta. En el caso que tenemos a veces, que lo hemos tenido recientemente, con un perrito en adopción que llega a otra casa donde ya hay un compañero perro, si entre ellos se ponen a jugar demasiado, igual, pues pudiera parecer que es de felicidad, de que se están llevando bien o lo que sea. Claro, hay veces en los que no les puedes parar, ¿no? Creo que tampoco es bueno intervenir en pararles el juego, pero si les dejas seguir y que jueguen, ni que jueguen, ni que jueguen, quizás ese estrés puede llegar también a niveles altos que luego pueda ser perjudicial. Ahí te recomendáis, ¿qué opináis cuando tenemos esta situación en llegada de nuestro perro a la casa de donde hay un perro y juegan tanto, 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 que puede ser luego contraproducente? Vale. Lo primero es que estos perros deberían conocerse fuera, más que nada para que ellos ya tengan un poco de conocimiento de quiénes son cada uno y en el caso de esa necesidad de juego también depende de cómo sea el otro perro, también depende de la edad, pero sí se puede parar el juego y de hecho es necesario parar ese juego porque llega un momento y un pico de ansiedad, sobre todo en casa, que si no se para puede dar lugar a un conflicto que luego tengamos que solucionar desde otro ángulo, por decirlo de alguna manera. Normalmente no va a pasar nada, tal vez lleguen ahí un pico y ya está, pero sí que hay que parar ese juego porque, sobre todo si estamos viendo un momento de tensión muy alto, o sea, no quiere decir que no jueguen. Oye, los ponéis a jugar, no, no, no podéis jugar, no, podéis jugar, pero en el momento que se vea ese pico de tensión, igual que pasa en la calle, cuando los vemos que empiezan a jugar y vamos viendo ese nivel que empieza a subir, sí que hay que pararlo, hay que pararlo e intentar llevarlos a la calma nosotros, poder ofrecerles quizá mordedores, un palo, algo que ellos puedan en ese momento ya empezar a bajar, a morder, a sacar esa ansiedad por otro lado y pararlo. Bueno, yo aquí, Mónica, en este tipo de cosas, o cuando intervenir o cuando no, siempre me pregunto, ¿qué haría un perro adulto? Voy a actuar yo como referente de ser adulto en vez de añadir más tensiones. Entonces, a lo mejor vale con pasar por el medio de esos dos perros y coger tranquilamente a uno y llevarlo a otra habitación para que descanse, el que veamos más agobiado o lo que sea, pero intentar siempre hacerlo no metiendo más, más estrés, pero sí, yo también veo como Patrick que hay que pararlo. Vale, perfecto, chicas, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo queréis decir? Vale, pues continuamos. Con el tiempo de descanso, estábamos hablando de lo que necesitan dormir, que es bastante importante, sobre todo para bajar los niveles de estrés y poder asumir todos los cambios que están sucediendo. Es imprescindible respetar los tiempos de descanso. Esto implica no llamar ni perturbar al perro cuando se encuentra en reposo, no molestarle, no tocarle, acariciarle. Es un momento de descanso y al igual que a nosotros no nos gustan si estamos durmiendo, que no nos gusta que nos molesten o que cualquier cosa que nos pueda hacer salir de ese momento de descanso, a ellos tampoco y les es necesario para poder para poder asumir todo el tema del estrés. Proporcionarle, en este caso, los primeros días, contacto diario, pero sin imponérselo, o sea, un contacto de calidad. Nosotros somos su referente en este momento y, por lo tanto, siempre que él desee poder tener contacto con nosotros, debería poder tenerlo. Este contacto de calidad es un poco el que hemos hablado, como vuelvo a decir, el que ha dicho Marta al principio de la mamá, el de simplemente estar. De todas formas, ahora después os pondré un pequeño texto de un ejercicio que podéis hacer de contacto, que es muy sencillo y es eso, simplemente estar ahí disponible. Si hay niños en la casa, es importante también enseñarles cómo deben relacionarse con el perro desde el respeto y la empatía, el poder expresarles que no hay que molestar al perro cuando está descansando, qué formas tenemos de acercarnos al perro, de saludar al perro. Es muy importante también, ¿vale?, para que no se sienta invadido y se sienta respetado en ese momento. Con los niños es hacer especial hincapié porque muchas veces les gusta jugar con ellos, les gusta acariciar, les gusta darle abrazos y son situaciones que a ellos, y dependiendo del perro, suelen ponerles bastante nerviosos. Ellos no son de ese tipo de contacto, de ahí que hablábamos del contacto de calidad y de simplemente estar y enseñarles un poco cómo relacionarnos con el perro, ¿vale? En estos primeros días también de adaptación es importante no cargar al perro, sobre todo de exigencias, órdenes y prohibiciones. Hay que dejarle que fluya, que examine todo lo que quiera examinar, que huela todo lo que quiera oler, que observe todo lo que quiera observar para que vaya entendiendo un poco dónde se encuentra, ¿vale? Esto lo que hace, si metemos muchas exigencias y órdenes, hace que el perro tenga que desviar sus esfuerzos de lo que realmente es importante en ese momento, que es asegurar y sentir su entorno nuevo como propio, ¿vale? Es también importante establecer rutinas y horarios de paseos y comidas muy claras. Esto lo que hace es que el perro pueda prever lo que va a suceder, ¿vale?, para que se sienta seguro, sienta que ahora va a comer, ahora va al paseo. No hay sorpresas, no hay cosas que están fuera de lugar, ¿vale? Y esto les ayuda mucho a poder asegurar también su entorno. Intentar también durante este periodo que el perro no tenga demasiadas visitas en casa, ¿vale? Ni tampoco hacer muchísimas salidas a muchos lugares diferentes. Estamos hablando de los primeros días, ¿vale? Ni con gente desconocida. O sea, que no haya estímulos, demasiados estímulos, para que no tenga que atender a demasiadas cosas, ¿vale? Ahora mismo él está centrado en, repetimos, en asegurar su entorno, en conocernos a nosotros y observar su nueva situación. Y por lo pronto tiene que centrarse en eso, ¿vale? También es interesante plantearnos la opción, que hay gente que lo hace, de tomarse unos días de vacaciones, los primeros días de adaptación, para que resulte más cómodo el proceso, ¿vale? Así se empieza a crear un poco el vínculo. Tomamos el papel de referente, proporcionamos ese contacto, esa atención y así hacemos que el perro vaya asegurando el entorno con menos estrés. Eso va a favorecer que el perro pueda quedarse tranquilo en casa cuando nosotros nos marchamos, ¿vale? Y es importante también no dejar mucho tiempo al perro solo en casa en estos primeros días, sobre todo si es un cachorro, ¿vale? Estos momentos aún no sienten su sitio como seguro, su nuevo sitio, y pueden ponerse nerviosos por ansiedad o por miedo. También puede ser que haya cosas de atrás, ¿vale? Que les hagan presuponer que algo va a pasar. Y por eso no se sientan seguros y ahí hay que hacer un trabajo con ellos, ¿vale? De intentar ver qué es lo que está sucediendo. En el caso de los cachorros, además, es que ellos no tienen herramientas, ¿vale? Para poder quedarse solos. Como ya hemos dicho en las etapas, ellos normalmente no están solos, sobre todo en las etapas de más cachorro, por lo que no tienen esa capacidad de poder quedarse solos. Normalmente cuando tenemos un cachorro en inicio, a veces los dejamos en una habitación a ellos solos y lloran y lloran y lloran y es porque ellos no tienen la capacidad de estar solos. Siempre están con la madre o en la naturaleza con alguien de la manada o con sus hermanos, por lo tanto nunca están solos, ¿vale? Entonces, no dejarles solos ni en casa ni durante la estancia que estéis vosotros en casa tampoco. Vale, os voy a comentar aquí ahora el ejercicio de contacto, ¿vale? Un poquito, para que podáis hacer con los perros. Os podéis tumbar cerca del perro para que tenga la posibilidad de venir a nuestro lado. Habrá perros que no se acerquen, ¿vale? O sea, habrá perros que se acerquen y otros que no se acerquen. Si no se acerca, igualmente nos quedamos ofreciendo el contacto. Nos quedamos sentados cerquita de él. Si es, por ejemplo, al lado de su cama, cerquita, no tiene por qué ser justo al lado ni pegados. Es el simplemente estar para que ellos puedan acercarse a nosotros si ellos quieren, ¿vale? En el caso de que se acerquen, pues una vez juntos ofrecerle al perro ese contacto directo con nosotros y transmitirle seguridad en silencio, sin acariciar y sin estímulos visuales ni auditivos que le distraigan. O sea, es simplemente estar, como hemos dicho antes, ¿vale? Debemos encontrarnos en calma nosotros, ¿vale? Y hacerlo en un momento del día en el que no tengamos frisa. Podemos hacer en ese momento algo que nos genera a nosotros calma también, como, por ejemplo, si nos gusta meditar o leer un libro, algo que nos genere a nosotros también tranquilidad y podamos estar sentados al lado de él haciéndolo simplemente y que se nos puedan acercar si les apetece, ¿vale? Este ejercicio lo podemos realizar unos minutos al día. En el momento que el perro, pues, veáis que está quizá tranquilo o lo que sea, os podéis sentar en el suelo y cerquita de él o donde vosotros consideréis y esperar a que se acerque si él quiere. Lo podéis ofrecer las veces que queráis y quizá a perros que no se quieran acercar poco a poco y con observación vayan viendo que no pasa nada y que pueden acercarse a vosotros. Fenomenal. Es fluir simplemente, ¿vale? Este ejercicio también es recomendable hacerlo con nuestros perros después del paseo o antes del paseo también, ¿vale? Para generar calma, para poder salir tranquilos al paseo o después del paseo para si vienen muy excitados, que hay perros que vienen excitados del paseo, aunque no deberían, deberían venir bastante relajados. Poder ofrecerles esa calma, ¿vale? Ahora vamos a hablar de una parte de paseo. Esta parte es para la adaptación. Luego voy a hablaros y voy a intentar hacerlo porque veo que son las 7 y media de una forma un poco rápida porque eso, la otra parte de paseo, va a estar más enfocado a la práctica del fin de semana siguiente, ¿vale? Que lo veremos allí todo igualmente otra vez sin problema. Pero en este caso este es el paseo para el tema de adaptaciones. Podría ser, bueno, en este paseo podría ser que algunos perros no quieran salir a la calle, ¿vale? Por miedo, por pánico, por bloqueo. Los primeros días podemos ofrecer salir, no forzar, ¿vale? Podemos abrirles la puerta, que ellos intenten oler un poquito, que vean lo que hay. Hay perros que incluso no se dejan manipular, ¿vale? No ponerles un arnés o una correa incluso. En este caso son perros con los que hay que trabajar previamente para poder salir a la calle. Y eso sí que habría que hacerlo mediante un canal canino y en intentar trabajar, pues eso, poner el arnés e intentar salir. Hay perros que simplemente no salen por miedo. En este caso, pues se puede hacer esto, no forzar e ir ofreciendo la posibilidad de salir con mucha calma, abriendo, pues eso, la puerta. Que observen, que vean, que huelan. Poco a poco se vayan relajando. Los paseos iniciales no deben ser demasiado largos, ¿vale? Unos 10, 15 minutos o incluso menos, unas tres veces al día. Y mucho menos si se trata de cachorros, ¿vale? Por el tema de hiperestimulación, como hemos hablado antes, el hecho de que un cachorro salga de estar en una casa a de repente a la calle con tantísimos estímulos puede ser un poco locura para ellos y se pueden entrar en mucho miedo, ¿vale? Los paseos no deberían estar cargados de experiencias excitantes, horas de mucho ruido, mucha gente, muchos perros, ¿no? Lo mejor es intentarlo hacer en horarios en los que haya mucha calma en la calle e intentar buscar el horario que más calma pueda haber. Hay veces que hay perros que en las primeras adaptaciones, bueno, los primeros de adaptación salen de madrugada porque no hay nada y, bueno, pueden relajarse un poquito y al menos asegurar el entorno de la calle, que es una de las cosas más importantes que necesitan para poder sentirse seguros también en el paseo. El hecho de todas estas experiencias excitantes se traducirán en el perro en picos de estrés bastante altos, ¿vale? En situaciones de miedo, en no querer bajar a la calle, en no querer andar muchas veces y esto puede llegar a ser un problema porque puede ser que no quieran salir a la calle directamente, ¿vale? Para asegurar el entorno, ya digo, una de las cosas más importantes, no solo ya en adaptaciones, sino para mudanzas, cambios, o sea, todo, no solo cambio de adopción. Debemos comenzar siempre por el entorno más inmediato, debe asegurar la casa, que eso ya lo hemos hablado antes en tema de adaptación de cuando llega a casa. Y cuando vamos a salir es importante también asegurar y darle la posibilidad de oler el rellano, la escalera, el ascensor, el portal, todo, que pueda olerlo todo para poder asegurar toda esa parte, ¿vale? De ahí a la calle. Y una vez que salimos, con asegurar los primeros metros contiguos a la casa o al portal, es suficiente, ¿vale? Si él intenta avanzar un poquito más y seguir oliendo un poquito más, genial. Pero siempre que sean paseos cortos en inicio, ¿vale? Para que pueda asegurar toda la zona más cercana y no le provoque estrés. Luego, una vez que el perro haya identificado ya suficiente ese entorno y se encuentre cómodo, podemos ir ampliándolo de forma progresiva. Poquito a poco, pues ir dando una vuelta a la manzana. De hecho, los perros aseguran el entorno, un poco por decirlo de alguna manera, como si fuese en círculos concéntricos, ¿vale? Van asegurando, pues, así, zonas alrededor, cada vez un poquito más amplias, más amplias. Y, por último, el material de paseo. El material de paseo que utilizaremos siempre será arnés, no antitiro, ¿vale? Los arneses antitiro es una herramienta para una situación como muy puntual y no un arnés de paseo, ¿vale? Al uso. Y la correa más adecuada que nosotros recomendamos es una correa fina, no extensible y que sea de unos 4 o 5 metros, ¿vale? Y una buena gestión de correa, que eso es lo que vamos a ver en el taller del fin de que viene en tema de paseo, la gestión de correa y de un buen paseo, ¿vale? Vale, y por último os voy a hablar del paseo. Voy a pasar un poco rapidito por encima porque si venís al taller también vamos a hablarlo, ¿vale? El paseo es uno de los momentos más importantes tanto para el perro como para nuestra relación con él y es cuando más puede estar conectado consigo mismo, ¿vale? Como perro, sí, no somos nosotros un obstáculo para ello. Los objetivos del paseo, lo primero es que el paseo está dedicado a él, ¿vale? Es su momento y debemos ofrecérselo de la mejor manera posible. Los objetivos son la calma, el aumento de confianza y refuerzo del vínculo con nosotros, disfrutar, divertirse, conectar con el entorno y con nosotros, socializar con otros perros. Es también un momento de aprendizaje para ellos, de cubrir necesidades no solo fisiológicas sino también emocionales. Nuestro papel pasará a ser de acompañante y referente, como hemos dicho antes, de calma y solo intervenir en los momentos en los que realmente el perro nos necesite, ¿vale? Y nuestro objetivo es que regrese a casa sintiéndose realizado, habiendo explorado, olfateado, marcado todo lo que haya creído necesario, ¿vale? Y con esa sensación de que ha sido lo más libre posible, independiente dentro de lo que nos permite, por ejemplo, el entorno urbano, ¿vale? Luego hay aquí un pequeño apunte del ejercicio en el paseo. Aquí quería hablaros un poco del tema a veces de correr con el perro, bicicleta, pelotas, todo este tipo de cosas. No debemos obligar a un perro en general a que corra o haga un ejercicio en el paseo, pero al igual que nosotros decidimos cuando queremos hacer ejercicio, ellos también deberían decidir qué clase de ejercicio quieren hacer. No todos los perros están preparados para correr o para hacer bicicleta o para... Ellos... De hecho, este tipo de ejercicio, si tú expones a un perro en el que físicamente no está preparado, puede dar lugar a lesiones también y a picos de estrés bastante altos cuando no es el tipo de ejercicio con el que ellos disfrutan, ¿vale? Hay perros que les gusta correr, hay perros que les gusta patear, hay perros que les gusta mordisquear. O sea, hay que conocer al perro para saber qué es lo que le gusta hacer en el paseo, ¿vale? Vale, hasta aquí. Me he enrollado. Materiales de paseo. Vale, lo que nosotros recomendamos son los arneses en H o en Y. El rojo que veis aquí es un arnes en H. El otro más rositas es el Y, ¿vale? Es que lleva como una especie de peto aquí más abajo. Son muy parecidos, es prácticamente lo mismo, solo que lleva una parte en el pecho un poquito más ancha. Aquí os he puesto una foto, ¿vale? Para que veáis la diferencia también entre arneses, porque luego dentro de los arneses hay muchos tipos, ¿vale? En la foto se ve en la parte de arriba un arnes tipo... Pues como los Julius, ¿vale? Que llevan la cinta por el pecho y luego tenéis abajo el que es arnes en H. Los arneses deberían permitir movimiento libre de las articulaciones del perro, ¿vale? En este caso los homoplatos y las escápulas. Los que son tipo Julius, que son como este de arriba, si os dais cuenta, la parte de las escápulas aquí las junta normalmente, tienen problemas luego de contracturas y la parte de delante justo cae en los homoplatos y impide el movimiento libre de esta articulación, por lo que ellos van muy incómodos y muchas veces se provocan tensiones musculares, ¿vale? De ahí que nosotros recomendemos más los arneses en H y en I que dejan más libre toda la zona de todas las articulaciones del perro. Los arneses antitiro, como he dicho antes, tienen una finalidad en un momento puntual, pero lo interesante es que el perro elija no tirar, ¿vale? Por voluntad propia, porque trabajemos en por qué tira. Lo importante es saber por qué tira un perro de la correa. Como ha dicho antes Marta, hay etapas en las que tiran porque es que no tienen más remedio, necesitan ir a oler, necesitan ver perros y tiran de la correa. Y muchas veces estos arneses provocan dolor y molestia, ¿vale? Porque van justo por delante. También llevamos la correa por delante y esto impide que también tengan un buen movimiento. A veces incluso el arnés va torcido, o sea, se les monta ahí una que ellos cómodos precisamente no van, ¿vale? Y la correa, hemos dicho, correa fina no extensible, quiere decir que los flexis y todos estos, estos tipos de correas, no, porque al final llevan una tensión implícita en la correa, aunque demos correa y quitemos correa, siempre van tensas, ¿vale? Y más o menos de unos 4 o 5 metros. Aquí es donde entra el aprendizaje de gestión de correa, ¿vale? Para gestionar una correa larga. Os quería poner un vídeo, es muy cortito, ¿vale? Sobre el tema del collar, ¿por qué no recomendamos collar como herramienta de paseo? Y es porque si el perro tira o hay un tirón involuntario en un momento dado, se comprime una zona que es muy sensible para los perros, la zona del cuello. Y en este caso, aquí vais a ver, a ver si se ve bien, todo lo que hay en la zona del cuello, ¿vale? está la piel, está el timo, los glándulos linfáticos, los músculos, zona de venas, de arterias también, se comprimen, el esófago y la tráquea también, la glándula tiroidea, la espina dorsal y los nervios periféricos también, los nervios simpático y parasimpático también están en esa zona, las vértebras, el hueso de la lengua también y con un arnés realmente liberamos toda esa zona de posibles tirones, tensiones y situaciones que puedan provocar una lesión en el perro, ¿vale? Tiempos de paseo, pues es muy importante que el paseo no sea demasiado largo, no es tan importante cuánto tiempo pasa el perro en la calle, sino cómo está en la calle, qué calidad hay de estancia en la calle, ¿vale? Los tiempos deseables, esto es en un entorno urbano y repartido aproximadamente en el día, este tiempo, en los cachorros desde los tres meses y medio, que es cuando empiezan a salir a la calle, de muy poquito a poco y controlado, pues casa, portal, un poquito de calle, quizá unos 3 minutos, paseos, nada más, no necesitan más porque enseguida hay muchos estímulos y necesitan asumirlos de muy poquito a poco. Podemos ir sumando 5 minutos cada mes de vida aproximadamente, ¿vale? Hasta llegar al perro joven que podemos tener unos paseos de unos 30-40 minutos al día aproximadamente. Esto repartido en todos los paseos, ¿vale? Son 30-40 minutos repartidos en varios paseos al día y en el cachorro más de lo mismo. O sea que el tema de los perros jóvenes progresivamente iremos aumentando hasta los 60 minutos más o menos a partir del año, año y pico, dos años, por ahí, que empezarán entre los 60 y los 70 minutos al día. Estos son tiempos deseables, no quiere decir que haya que ceñirse solamente a esto, hay días que puede ser que estemos un poquito más, no pasa nada, pero para que no exista una estimulación de más y unos picos de estrés muy altos, estos son los tiempos más recomendables en los paseos, ¿vale? Los perros adultos, lo suyo es que en el paseo haya mínima intervención y que dejemos vivir experiencias, ¿vale? Para que puedan aprender también. Los perros senior, que son los más mayores, siete años, serían paseos a demanda, ¿vale? Bajan sus capacidades y dependen de nosotros, tienen limitaciones físicas, dolores, menos capacidad motriz y realmente es lo que ellos quieran pasear. ¿Quieren estar un ratito corto? Ratito corto. ¿Quieren estar un ratito más largo? Sentarse, pues a demanda de lo que ellos quieran, ¿vale? La salida al paseo, el paseo siempre empieza en casa, es importante que el paseo empiece ya relajado desde casa, para eso las actividades que a veces nos suceden en plan de ¡ay, cojo el abrigo! ¡Ay, se me han olvidado las bolsas! ¡Ay, me pongo las zapatillas! ¡Ay, no sé! Y movernos de un lado para otro, eso siempre les hace tener un puntito más de estrés, ¿vale? Y así van a salir a la calle. En este caso, van a salir a un sitio en el que ya hay estímulos que ya se van a estresar un poco y nosotros ya salimos con ese punto de estrés extra que les hemos dado por situaciones así, ¿vale? Es importante tener el arnés y la correa al lado y estar lo más cerca posible de la puerta de la calle a la hora de ponérselo, ¿vale? Para que no haya mucha historia entre que pongo el arnés, salgo y tal. Para poner el arnés lo ideal sería arrodillarnos o ponernos de cuclillas al lado del perro mirando hacia la puerta de la calle y con el arnés en la mano esperar a que el perro venga. Hay perros que no lo toleran, que no les gusta la manipulación ninguna y esto también se puede trabajar un poco con el contacto y con la confianza y la gran mayoría de las veces no van a hacer una fiesta. Hay perros que sí, pero la gran mayoría no. Y bueno, esperar a que venga y ponerles el arnés de la forma más calmada posible, ¿vale? Podemos hacer incluso alguna señal de calma por nuestra parte, bajar un poco la mirada, el estar tranquilos, meter el arnés con calma, abrocharlo y después poner la correa. Si el perro no se pone así de lado o se pone en otra postura, se empieza a poner nervioso, pues nos podemos levantar, damos nosotros una vuelta y volvemos a intentarlo otra vez, ¿vale? Para que todo sea con la mayor calma posible. Si el perro sale muy acelerado a la calle podemos intentar frenarle y que huela en algún árbol o en algún sitio en el que pueda para así oler un momentito y si no, pues le podemos dejar que con una carrera así un poco más acelerado salga y desfogue un poquito porque siempre salen con esa ansia, ¿no? de querer salir a la calle y de pasárselo bien. Durante el paseo, permitir al perro alfatear y marcar todo lo que considere necesario, ¿vale? Facilitar, que no significa obligar, los encuentros en tránsito mientras vamos con el perro con la correa y que tenga, o sea, encuentros que tenga con otros perros durante el paseo, ¿vale? Esto es importante el que no forcemos y el que le dejemos que decida él, ¿vale? Al menos durante un tiempo, durante el paseo, sería interesante que el perro estuviera un rato sin correa, si puede ser, ¿vale? Más que nada para que pueda decidir un poco cómo jugar o qué hacer en ese momento. Intervenir solo en los momentos en los que realmente sea necesario, como ya hemos dicho, observar mucho y ver qué está pasando y si el perro nos necesita, pues simplemente sacarle de la situación, ¿vale? En un momento en el que veamos que realmente es necesario intervenir. Dejar de exigir constantemente peticiones y demandas durante el paseo. Cuando tenemos paseos en los que constantemente estamos pidiendo muchas cosas, acabamos convirtiendo en una especie nosotros de mantra constante en el que el perro muchas veces acaba por dejar de escucharnos y deja de hacernos caso, pasa olímpicamente de nosotros. Cuanta menos cosas le pidamos durante el paseo, ¿vale? Más fácil es que cuando le llamemos porque de verdad ocurra algo, venga a nosotros y nos haga caso, ¿vale? Luego, manejo de correa, bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque vamos a verlo el fin de que viene. El hecho de llevar una correa de cinco metros no quiere decir que el perro siempre esté a esa distancia. Nosotros tenemos que ir haciendo un juego de correa de dando y recogiendo nosotros con la correa larga, ¿vale? Y procurando que siempre se dibuje una sonrisa leve, quiere decir que no esté en tensión. Lo importante es no tirar nunca de la correa hacia nosotros, ¿vale? porque si tiramos hacia nosotros de la correa el perro va a tirar hacia el otro lado y lo convertimos en un tira y afloja. Lo interesante es que si el perro en un momento dado quiere ir por un sitio nosotros queremos girar por lo que sea porque haya un peligro por lo que pueda pasar, nos quedamos parados bloqueando simplemente la correa sin tirar, simplemente bloquear en ese momento sujetando la correa y esperar en esta posición a que el perro deje de tensar, ¿vale? Un par de segundos después aflojamos un poquito para que no esté constantemente en tensión y ofrecemos la posibilidad de irnos, ¿vale? hacia otro lado, lo marcamos con el cuerpo para que podamos ir hacia otro lado, ¿vale? Si esta situación pasa mucho durante el paseo y nos impide avanzar, nos impide hacer un paseo fluido, puede ser que el perro le esté superando la situación y no sea capaz de gestionar lo que está sucediendo en ese momento, ¿vale? También tenemos que ver a ver qué tipo de paseo o en qué situación nos encontramos. Permitirle al perro olfatear, marcar todo lo que considere, es importante en esos momentos quedarnos por detrás de él un poquito, ¿vale? Si se para, para no apremiarle seguir, que lo haga con calma y en el momento que veamos que termina continuamos el paseo, ¿vale? Después del paseo, bueno, pues quitar material con calma, igual que lo hemos hecho a la salida, pues lo mismo a la vuelta, tener disponible agua, ofrecer descanso, calma y para que puedan asumir sobre todo todas las cosas que hayan sucedido durante el paseo y pueda haber un proceso de aprendizaje. Este momento es bueno también ofrecer ese ejercicio que hemos dicho de contacto, de poder sentarnos con él un ratito en calma o poder ofrecerle algo que realmente los relaje, ¿vale? Se trata de ofrecer al perro un paseo amable, no estresante, sin tirones e impedimentos innecesarios por nuestra parte, que le ofrezca la posibilidad de explorar el entorno de una forma natural y pausada, depositando en él cada vez más confianza para que vaya tomando su propia iniciativa, por su propia iniciativa decisiones más conscientes y acertadas, ¿vale? Ir confiándole uno más en el otro, ¿vale? Y nada, hasta aquí un poco hemos llegado con todo lo que os hemos contado, no sé qué os pareció, se nos ha alargado un poquito el tema más, pero bueno. Muchas gracias, Patre. Sí, sí, es verdad que nos hemos alargado un poquito, pero bueno, son cosas importantes. Yo creo que esto luego, dándole un repasillo en el taller presencial, podemos ir viendo ya cositas a detalle. Exacto. Genial.